No es un noticiero, no es un magazine y un podcast No es el martitino que te enseña a cocinar Es el club donde cualquiera puede abrir la boca Párate, prepárate que el club va a comenzar Todo pasa aquí en el club En el club Seis de la mañana, un minuto Aquí estamos, jueves con la calle, la mandamos Gracias al señor Jesús, estamos a un día del viernes Chuset se va a incapacitar, aproveche ya mismo para empezar a toser Aproveche ya mismo para llegar con tapabocas al trabajo y decir Vámonos, vámonos ¿Qué? Homenaje a la primera línea Aquí estamos, bienvenidos, jueves con el club de la calle, la manda más Y aquí están los titulares Como todos los días les vamos a informar sobre los cortes de agua en Bogotá ¿En dónde y cuándo le toca? Ay, ya no más, ya no más cortes de agua Ya no sé qué más chiste sacar de aquí en el listo La calle Seguramente ha escuchado sobre la reforma pensional ¿Qué es? Aquí se lo vamos a explicar Ya, ya, hay dos maneras de pensionarse Conozco Ah, Javier Una es con Guilherme La primera es trabajar y comerse los 65 años hasta viejito Y la segunda es no trabajar y comerse un viejito de 65 años Elija usted La calle Preocupante Se registran incendios forestales en Cundinamarca Incendios forestales Desde que no hayan incendios como en Medellín en los moteles, hermano Para que su pareja no le diga Mi amor, estás que arde No, 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 corra que me metió el incendio en el motel La calle Y como siempre estaremos pagando sus deudas No se me preocupe Aquí estaremos entregando entradas Para el concierto de Areli Senado y Luis Alfonso Solamente en el Club de la Calle La Manda Más Bienvenidos Ya es jueves, es a la calle La Manda Más Y tendremos un invitado amante del fútbol Más adelante esto y mucho más En el Club es jueves en la calle Hace tres minutos comenzó el pico y placa Si Marta, que a continuación va a decir las placas que no pueden salir Dice su número y usted está afuera Mejor dicho, guarde de carro Pero ya mismo Bienvenidos a toda la información que les presentamos aquí en el Club A las seis de la mañana, tres minutos Les recordamos cuáles son los dígitos de placas que hoy no pueden circular Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ese es el pico y placa que se ejerce en la ciudad de Bogotá Ahora, ¿quiénes se pueden movilizar para hoy jueves 18? Los vehículos con placas terminadas Seis, siete, ocho, nueve y cero Seis, siete, ocho, nueve y cero Seis, siete, ocho, nueve y cero Híbridos y eléctricos No, qué pereza va a estar pendiente del pico y placa Que este, que el uno, que este le presta a este Yo si vengo en mi motico Sí La motico ¿Esa moto qué, pinchada? Esa motico me sienta en toda la punta del cojín Y yo así Verdad, las mujeres porque siempre manejan en la puntica del cojín ¿Cuál mujer? Yo soy un hombre Pero me gusta ir así ¿A usted le gusta siempre estar en la punta? De la moto Claro que sí, claro que sí Le voy a decir algo, cuervo No hay nada más caballota que una mujer manejando moto ¿Verdad? Uno se siente, mi amor, empoderado Sí, porque uno le ve a ser mucho caballosa Cuidado, cuidado, no me tiran No, son muy buenos conductores No, 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 no Hay mujeres que son mejores conductores que los hombres Son más prudentes Sí, señor De hecho, hay un estudio que dice que las mujeres tienen choques más suaves O sea, le rayó esto, le pasó esto En cambio, el choque de los hombres es mortal O sea, es por ir rápido ¿Para qué? O con eso O sea, contra el separador Sí, de una Somos racionales Ya más que una mujer con dos hechos que dice Ay, tan linda Ese rayón me combina con mi pelo Uy, 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 uy Misoginia Bueno, vámonos con las buenas noticias Hoy vamos a abrir este programa con buenas noticias Pero antes de iniciar la información Estoy esperando aquí que mis muchachos se pongan la cáncer Para iniciar con toda la actitud Todo el mundo callado en este momento Porque la bienvenida de Marta Y que se llamaba Marta Se llamaba así Lo peor es que uno queda con el cirilili de la canción todo el día Que no dejas me ir Ahora pues Dios dice Sí, señores No sé Yo soy Marta Rincón Y les voy a compartir las noticias de la ciudad de Bogotá De sus localidades Lo que pasa con el racionamiento Y con las lluvias que ya empezaron a caer por fin en los embalses Esa cantada de Nelson Velásquez ayer fue perfecta Sirvió Yo que les dije Muy bien Marta Mire, cayó agüita en el embalse de Chusa Se viralizaron muchos videos donde la gente agradecía Porque gracias y afortunadamente pues empieza a llover También según pronósticos del IDEAM Que advierte que en las próximas 24 horas se registrarán fuertes lluvias Más que llueva en la capital lo que necesitamos es que llueva en los embalses Entonces pues estamos atentos a que empiece a subir el nivel de los embalses Sin embargo, esto no significa que se levante la medida de racionamiento Ay, hombre Es que apenas llovió ayer O sea, ya llueve y hay una vez que le pongan pues ya agua ilimitada No, cálmense No, y ahora pónganle atención a las siguientes cifras Recuerdan cuando yo les dije que nuestros embalses estaban críticos Porque estaban debajo del 16% Y ahora Para el mes de abril necesitamos que suba por lo menos hasta el 20% Pero el día que se llegue a hablar de la posibilidad De que el racionamiento se acabe en Bogotá Y que no tengamos que ajustarnos a estas medidas Es porque debemos estar sobre un 75% No, lo que no Faltas lo habíamos dicho Y los bogotanos y todos que creemos que porque llovió ayer Ya se llenó el embalse Y no, señor, esta llovinita no tiene nada que ver Exacto, eso no fue nada, eso fue ahí Una llovinita espantado, le decíamos en la iba No, pero ayer llovió duro O en el sector que hoy estaba llovió duro Obviamente en este momento tenemos que tener paciencia ¿En Dubái viví en Dubái? Voy a ampliarles la información del racionamiento Para que se preparen desde ya Porque a las 8 en punto cortan el agua En las siguientes localidades Y del tema de Dubái hablamos más adelante A ver Por ahora, son 10 localidades el día de hoy Que estarán sin servicio de agua durante 24 horas ¿Cuáles son? Localidad Antonio Nariño Bosa Chapinero La localidad de Kennedy Los Mártires Rafael Uribe Uribe San Cristóbal Santa Fe Usaquén Y La Candelaria ¿Alguno de ustedes en estas 10 localidades? A mí me entra San Cristóbal Es una cuarta de Bogotá Sí, ya sirve ¿Y recogió agüita? La verdad O sea, ustedes si me ven ¿Piensan que me bañé o no? No Por eso entonces no recogió agüita Recuerden que nosotros hemos hablado Acerca de las sanciones Que han anunciado Las autoridades medioambientales La Alcaldía Mayor de Bogotá Para que no despilfarren el agua Les cuento que ya van 17 comparendos Compañinos ¿Por qué razón? Lo que pasa es que la gente más harta Lo que hace es Como va de racionamiento Entonces compran 16 baldes Y el agua que no se van a gastar Durante el mes Cogen y aparan agua en esos 16 baldes Y la dejan ahí Pero ojalá fuese Porque el agua la tuvieran en baldes Ajá Para rehusarla ¿Cierto? No entiendo La mayoría de las multas De esas 17 sanciones que van Son Porque se les ha dado Por lavar porches Lavar puertas Fachadas Embellecer los vehículos Dejar la manguera Con el agua Ahí regando A la fuera de las casas Entonces esto ha incurrido No solo en que la gente Agarró el contacto de Chatico Que ya Yayita nos lo va a compartir Que es donde ustedes pueden Poner las denuncias Además que también Pueden proponer Hacer propuestas Por parte de la comunidad De qué se puede hacer En estos días de racionamiento Y la gente Pues ya está informando Donde se está malgastando agua Yo ayer sapeé a un vecino Y debo decirlo Si me está viendo Pero eso no es sapearlo No, pero sí Ni siquiera es ese el término Porque eso es colaborar No, no Si me di cuenta Marta Si me di cuenta Marta Que el man estaba Lo que usted estaba diciendo O sea La fachada la estaba lavando Y yo ¿La fachada de quién? No, la fachada de la casa Igual mire No hay necesidad Cuando ustedes hagan Este tipo de denuncia Porque se den cuenta Que en algún lugar Están despilfarrando el agua Simplemente Toman una fotografía O un video Lo envían al siguiente contacto Que ya les vamos a compartir Y ahí Hacen una breve descripción Eso sí ponen La ubicación exacta Para que las autoridades Puedan llegar al lugar Y buscar a los infractores O a estas personas Que no están colaborando Con el tema del agua No hay necesidad De que se identifiquen Pero si quieren hacerlo Como Roberto Eso es tener cojones No tiene agua Pero tiene cojones Por todos los hechos De intolerancia Que se registran En esta ciudad Pues creo que no es conveniente Estar identificándose Yallita Recordémosle a los usuarios Y a los televidentes Cuál es el número de chatico 316-023-15-24 316-023-15-24 Yo lo guardé Como chato agua Por si una urgencia Por si necesito saber Cuando me cortan el agua Mejor dicho Por cualquier cosa Y tengo chato agua No, ojo No van a poner A pedir plata prestada No señores Esto es para Otras cosas importantes Para consultar Para denunciar Y para que usted sepa Qué día le corresponde Su racionamiento Ahí es a la gente Virtual de Chatico Las noticias de Bogotá Hoy se las contamos Aquí en el Club de la Calle Yo me gané un problema Con mi esposa Porque grabé mal El contacto ese ¿Cómo quedó? No, yo lo grabé Como es que chatica húmeda El Club de la Calle El Club de la Calle 6 de la mañana 11 minutos Ese es el Club de la Calle La Mandamás Hoy es jueves Mañana Segundo concierto Pizarre de la Calle La Mandamás Yaya En el Royal Center Ya estamos preparaditos Estaremos escuchando A los mejores Arely Senao Y Luis Alfonso ¿Quiénes van a abrir? No sé quiénes serán Pues los de las puertas Yaya ¿Cómo se puede abrir? ¿Cómo así? Pues sé que va a estar Arely Senao Y Luis Alfonso Los teloneros No sé quiénes serán ¿A quién? Y acá entre nos A Giovanotti Le va a gustar A Jessica Cediel ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué linda! Jessica es un amor Mira Jessica Si es bonita En redes sociales O sea de frente Es más linda Y además que nosotros Después que terminamos Después que terminamos La relación sentimental Que tuvimos ¿Ah sí? Pero seguimos siendo Muy buenos amigos Recién levantada Susunangelo ¿Sí? Ah, su soy Que era este Vea pues Qué lástima Yo sé que a ustedes Les encanta Y pues es una amiga De ustedes Pero hoy quiero contarles Algo que pasó En redes sociales Con ella ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estamos gestionando Que nos visite Entonces eso depende De esta nota ¿No? Contacto ¿No? Hágale pasito Hágale pasito Que yo ayer la invité No se me preocupen Que yo también apoyo Lo que ustedes dicen ¿Me está escuchando? Es una mujer divina Mamacita churra Además bueno Lo que les voy a contar Es un chismecito Que la misma hermana Meli Cediel Subió a través De sus redes sociales Jessica Cediel Pues ha sido un poquito Blanco De criticas Porque hasta hace un tiempo Subió un video En redes sociales En donde aparecía Orando Con una camiseta De esa Que uno le dice Al novio O al marido Préstemela Aparecía orando De rodillas Y pues este video Fue fuertemente criticado ¿Y por qué ¿Por qué es el problema? Porque le decían Que como Ella iba a orar Y subir un video Prácticamente mostrando Las piernas Que se veía Que no tenía cucos Pero ojo ¿Cómo tiene que orar? Entonces ¿Cómo tiene que orar? Según la gente Y lo que comentan En las redes sociales Es que no puede estar mostrando Y orar a Dios Y estaba sin brasier En ese video No pero ojo Ponga cuidado Ese fue un video Que le criticaron Y fue hace rato Yo lo vi Yo lo vi Con una camiseta Y casi Oiga pero están como Grandes las pepas De ese escapulario Cuervo Pero resulta Un rosario Dígame Dígame Pero para los gloriosos Y los dolorosos Dígame No y funcionó Que yo miré el video Y yo decía Ay Dios mío Uy Pero resulta que ayer La hermana Meli Cediel Subió un video Donde ella está lavando La losa Hasta ahí todo normal Pasó de alabar A lavar A lavar Lavando la losa Obviamente Con un pantalón rojo Súper sexy Pero con La parte de la cadera Hacia arriba Desnuda Hombre sin camisa Sin camiseta Esta vez se fue sin camiseta Pero ojo Ante la gente de redes Pues vemos la espalda Pero obviamente Hacia la parte delantera Hacia el vidrio No tiene brasier No tiene nada Esto sigue siendo Blanco de críticas Porque claro Ella dice que es cristiana No blanco no Como cafecito Ella es cristiana Y lo dice Y pues yo siento Que eso no tiene nada que ver Que no sea cristiano Es la denudez Pero la gente Le critica eso A Danieva A Danieva Yo vi el video Ella ahí lavando la losa Estaba Mr. Músculo Con la lengua afuera Impresionante Ella salió a hablar Escuchen pues lo que dijo Jessica Hermosísima Jessica Estoy vestida Don't worry Be happy Pero yo les quería comentar algo El video que acabé de montar Es un video real O sea No es un video planeado No ¿Qué pasa? Para nosotras En mi casa Para mi mamá Y para mis hermanas Desde pequeñitas Es normal La desnudez O sea Nosotros siempre andamos En la casa En paños menores O ropa súper chiquita O desnudas Y no tenemos problema Con eso O alguna se está bañando Y la otra se mete al baño No hay lío O alguna se está cambiando Y la otra se mete al cuarto También No hay lío Entonces claro Esta mañana Yo me estaba haciendo Un masaje relajante Terminé Me fui a la cocina Entonces Es que ya nos movimos Con mi hermana Ya se montó el carro Exactamente Entonces yo me fui a la cocina Por un vaso de agua Sí Y me puse a lavar No sé Llegó más No Vir Vir Dígalo ¿Para nosotras Es normal o no? Es normal ¿Qué hacemos? En mi casa Yo salgo a estar Para ella Lavar la dosa El tema es que yo Yo no entiendo Que tiene que ver La religión Con que ella Ella no le está haciendo daño A nadie Está lavando la losita No tiene que ver nada Lo que sí veo yo Porque ustedes saben Que yo soy un hombre Con una visión periférica Que veo más allá De la dermis Y de lo que la gente Puede ver a simple vista Es la cocina En la que está lavando Los platos ¿Por qué? ¿Cuánta plata Puede ganar Jessica Seguen Porque la cocina Si está como un poquito Viejita ¿Le parece? O es que está haciendo Campaña para lanzarse A la presidencia Jessica No sé Tengo mis dudas Respecto a la cocina A mí me parece Que la cocina está normal Yo no sé La verdad Me concentré En la belleza De Jessica Pero es que critican No, en serio Critican Digamos desde la parte De si es creyente O no es creyente Si le gusta Lavar los platos en bola Yo lavo los platos en bola Lo que pasa es ¿Verdad? La doble moral De nosotros Los seres humanos Y eso se ve mucho En redes sociales Eso no es de Dios Eso no es de Dios Eso no es de Dios Tiene todas las razones Eso no es de Dios No, la verdad es que Hay momentos de momentos Y si usted va a orar Pues listo Ore Sí Y bien Pero el orar El grabarse con Mostrando la cosita El subirlo a redes Aparte de eso El querer Generar likes A partir de un desnudo Pues que sea normal Para ella Bien Pero creo que no es necesario Subirlo Porque ella subió un desnudo Y generó muchas críticas Sí Yo una vez intenté Subir un desnudo mío Y generé buena bucea El club de la calle El club Ya son las 6 de la mañana 17 minutos Una mala noticia Para las personas En este momento ¿Qué pasó? Sobre todo Para los que a veces Uno dice Uy me empezó a seguir Una vieja muy buena En redes sociales Uy papi Me ha pasado Uy Me ha pasado Uy Me ha pasado Cayó La reina De los perfiles falsos En internet Ay que bueno Ni señora Pero yo la he visto Mañana en la casa No ¿Qué le pasa? No es eso No No les ha pasado a ustedes En el caso de los hombres Y también las mujeres Porque no Que uno está de la nada Y uno Uy pero esta me empezó a seguir Modelo Empresaria Tacitorna Divina Mamá de Matías Papi es que No hay un investigador Más grande Que las mujeres En las redes sociales Una mujer con indicios Hay que generalizar Marta Abren perfiles De misceláneas De pijamas De pestañas Venden oro golf Venden boletos O sea perfiles A mí A mí Yo cuando terminé Con una tóxica Me empezó a seguir Luis Miguel Oficial Como dicho Después Cristiano Ronaldo Y después que Goku Imagínese Y ellos dicen Mentalmente Me podrás bloquear a mí Pero jamás Apoyería a la 22 Tóxicas Tóxicas En este caso Esta mujer creaba Cuentas de mujeres Hermosas Para extorsionar A los hombres Abría cuentas En este caso De mujeres bonitas Para extorsionar Digamos Si quiero un acuerbo Y después le decía Yo sé que usted tiene esposa Y usted empezó Pero mucha pelota Aquí empieza uno Hola Y uno por allá A las 2 de la mañana Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Oye ¿Qué estás haciendo? No, aquí en mi cama Sí, mándame una foto De tu Y uno cada vez De hombre Y uno Uy, qué es esta vaina ¿Cómo es que dice Montpierri? Uy, sagrado Para ver Uno puede identificar Un perfil falso Muy fácil ¿Cómo? Si tiene por ejemplo Un millón de seguidores Sí Puras fotos Así en bikini Sí Y foticos Ah, no, estoy viendo el perfil de la yaya No, no, ese no ¿Saben cuánto dinero Logró recaudar esta persona? ¿Cuánto? Porque arrancaba toda la conversación Bien, qué rico ¿Y cómo estás? Oye, me gustas mucho Foto va, foto bien Ah, venga, usted es casado Caiga con plato Habló con su esposa No, ya le consigno Más de 2 mil millones de pesos No ¿Qué? Reunió esta mujer Extorsionando a hombres Echándole los perros Dándose cuenta que eran casados Y para que no hablara con la esposa Le decía O usted me consigna cierta plata O yo le muestro esta conversación a su esposa Es que ya uno no puede ni mozear tranquilo O sea Hasta dónde ha llegado la inseguridad Se nos perdieron los valores Me gusta Me gusta A ver si aparecen No, se es que Se perdieron los valores Yo sí como he sido maluquito desde chiquitico Yo no es que haya sido muy agraciado Yo sé que si una hembra bonita Me está buscando Sí Una de dos O la mandó mi esposa O me va a atracar El club de la calle 6 de la mañana Hay una muy linda Hay una muy linda Cuando usted se sienta Y lo acompaña Cuando se sienta Y cuando se para Cuando traquea ¿Y a dónde mandan la nota de voz? Notica de voz 316-741-4665 ¿Cuándo usted se ha sentido viejo? Esos síntomas que usted dice Dios mío Ya lo ven Ya me llegó la edad Ya Llegó la huesuda A mí me pasó Ayer casualmente con mi hija Mi hija tiene 18 años Sí Hija mayor Y le pasé el celular Le dije Venga hija Pero así O sea Puro viejito Yo así mirando el celular de lejos Hija venga ¿Cómo hago para editar en esta plantilla de Capcom? ¿En serio? Cuando uno empieza a manejar el celular con el índice O sea que ya no es así 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 Mande nota de voz 316-741-4665 Y a las 6 de la mañana 26 minutos Incendios forestales Ampliación hasta ahora de noticias Ayer hablamos de las recomendaciones Marta Es que hay gente que no aprende Hombre Uno ve allá en el cuchito Haciendo un asado en el monte ¿Qué le pasa? Sí señor Esas recomendaciones las vamos a recordar Pero antes les voy a presentar El reporte que nos entregó La delegación departamental de bomberos De Cundinamarca Pues nos reportaron incendios forestales En la provincia del oriente En los siguientes municipios En Chipaque se presentó incendio forestal En la vereda Cerezo Chiquitos ¿Cómo no? En Uvaque Incendio forestal en la vereda Río Negro Claro mija En Caquesa se presentó incendio forestal En la vereda Río Negro Claro Ante ese incremento de incendios forestales En las últimas semanas Aquí en el Club de la Calle Les recomendamos ¿Qué mija? ¿Qué? Uno Reportar cualquier incendio A la línea 1, 2, 3 Abstenerse de realizar fogatas En zonas boscosas Claro Tres Nunca arrojar cerillos o cigarrillos Encendidos en la carretera Y menos en medio del bosque No 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 Cuarto No tirar basura No tirar botellas Ni vidrios en zonas boscosas Ya que pueden iniciar el fuego Creando el efecto lupa Con los rayos del sol Quinto No realizar fogatas Por más preocupaciones que se tengan Una flama puede Precauciones que se tengan Una flama puede provocar un gran incendio En el caso del cuervo una flema Ojo, ojo No dejar nada inflamable Después de acampar en determinado lugar Claro mija Y por último Tratar de no acumular basuras en los predios Es importante que tengan en cuenta Estas recomendaciones Para evitar que sigan aumentando Los incendios forestales Sobre todo En esta época En la que estamos En el fenómeno del niño Y que estamos sufriendo Esa fuertes sequías Por las cuales Estamos sin agua Hay otra Hay otra recomendación No hacer senderismo Con Gustavo Bolívar Que todavía no lo han apagado El club de la calle El club El tema de la edad Es un estado mental Sí, señor Porque yo conozco Yo conozco Muchachas de 32 años Que Ay, no Ay, eso no Ay, eso no Ay, por ahí no No No, miren Y además Yayita Ya que dice que a los 40 Empezamos a sentir Los viejitas Los 40 dicen Que es la mejor edad De nosotras las mujeres Sí, claro Noticas de voz hasta ahora 316-741-4665 ¿Cuándo se ha sentido usted viejo? ¿Cuándo ya ha dicho usted Ay, ya la verdad Me llegó la huesuda Y está a la vuelta De la esquina Notas de voz 316-741-4665 Como hoy tengo Mis vías respiratorias afectadas Entonces adivinen ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Nelson Esperando tanto, tanto Este momento Ya llegando tarde Más notas de voz Más notas de voz Y más notas de voz Más notas de voz Más notas de voz Más notas de voz Todo sea por el agua ¡Más notas de voz Más notas de voz Más notas de voz Más notas de voz Buenos días a la calle Buenos días a la calle Sintonizando aquí Esa es la bella ciudad de Bogotá No, pues uno se siente Viejito ya cuando Pasa a los 30 Empieza el dolor de espalda El dolor de pies Llega uno a la rumba Ya no baila Ya le coges el sueño No, 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 no Ya estamos viejitos Ya no estamos para los trotes Más notas de voz 3, 16, 7, 41, 46, 65 Tiene toda la razón Uno sabe que está viejo Cuando antes se volaba de la casa Para irse para una rumba Y ahora se vuela de la rumba Para irse para la casa Más notas de voz Más notas de voz, más notas de voz Y más notas de voz, más notas de voz Más notas de voz, más notas de voz Y más notas de voz La calle Buenos Días, desde que cargo la bolsita del mercado entre mi cartera por si compro algo Eso es mundial, no Más notas de voz, más notas de voz Más notas de voz, más notas de voz Más notas de voz, más notas de voz Más notas de voz y más ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Más notas de voz! Buenos días para todos los del club Un feliz y excelente día Uno siente que ya le llegó la huesuda cuando ya uno se vuelve todo crujiente Dios les bendiga, feliz día O sea que no le traquea todo Si uno se agacha ahí Y se levanta y ¿Saben cuál es la edad? Se las voy a decir de una vez ¿Cuál? Según lo que dicen los expertos Según la ciencia A partir de los 34 años Uno ya está viejo Ay no De los 34 años Según la ciencia Es que sabe que uno analiza la cara Digamos de una persona Antes de los 33 años Analiza mi analiza Y se ve juvenil Pero ya de los 34 y lo digo yo ¿Qué quiere decir? Que de los 30 y pico en adelante Ya uno coge cara de señora Yo compro una foto mía Con una de 29 Y no tengo la misma cara Espere, espere, espere Para los de TTT Pongan en doble cuadro A Yaya a un lado A Martín en el otro Yaya está diciendo A esta hora Elianis Garrido Contra Gina Cangelo Ay Dios mío Santísimo A esta hora A las 6 y 37 minutos Yaya está diciendo Que después de los 34 años Se le empieza a notar A una mujer La cara de señora No Y les voy a decir algo Yo tengo 31 Pero yo ya siento Que tengo cara de señora No, arréglela Arréglela No, es en serio Y comparo una foto Con una de 28 años O 29 Y ya mi cara Aquí como la parte De la mandíbula Se ve más gruesa La cara coge facciones De señora Y no está mal Mi amor Como el vino Más añejito Más bueno A las 6 de la mañana A las 38 minutos Tenemos en esta esquina A Yaya Yaya la juvenil Muñoz Tenemos en esta otra Marta 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 La periodista Rincón Arréglela Arréglela Aquí están las dos Una dice que Después de los 34 Se le empieza a notar La cara de vieja Sí, de señora Ya después de los 30 y pico Tiene cara de señora Eso sí ¿Cuántos años tiene usted Marta? 35 años Bien vivido Muy bien Sí Pero bueno Puedo tener cara de señora De pronto como dice Yayita Pero tengo actitud Juvenil ¿Cómo la responde? ¿Cómo la responde? Con un jack Por parte de Marta Rincón Está diciendo Marta Que ella puede tener 34 años Pero que no compra Seguidores en Instagram ¿Qué? No es lo mismo No es lo mismo Tener actitud De juvenil Que tener actitud Juvenil Y cara de juvenil ¡Uy! ¡Uy! La manda contra la dona Se recupera Marta ¿O no? Se recupera A uno Atención, atención Atención Que viene un gap De la Yaya Diciendo que a Marta La va a patrocinar Caltá de reate Se defiende Se defiende Que la falta de experiencia De Yaya Que no saben Quedarle en una fiesta Sin whisky Igual pinito Y se defiende Marta Se defiende Marta Se defiende Yaya Muñoz Ustedes Que dirán los oyentes A las 6 de mañana A 39 minutos Esto nunca antes Se había visto En esta misura Pero por Dios Por Dios Estamos viendo una pelea A mí me gustaría Escuchar ¿Qué dicen las oyentes? Esas que ya tienen 35 años Igual que yo ¿Cómo se sienten? O si ustedes creen Que ya tienen carita De viejita O que hablen Las que tienen De 30 para abajo Por favor Que digan ¿Cómo se sienten? Porque igual Toda esa actitud Toda esa actitud Como uno ve a la vida Así se siente a diario Oye esa frase me gusta Pues mire siguen llegando Más notas de voz Opinando sobre el tema De que en qué momento Uno empieza a ponerse viejo En qué momento uno empieza Uno de los síntomas Que dicen mucha gente Es que cuando usted Ya llega a la casa Y empieza a apagar las luces Y a gritar ¡Ataque la luz! Esta casa parece Un arbolito de Navidad O es la prendida Para que crean Que hay ladrón Hay gente Para que no estén los ladrones El club de la calle Son las 6 de la mañana 45 minutos Es jueves Y aquí estamos En el club de la calle La manda más Mañana Sí, mañana Por fin llega ya Ya el segundo Concierto oficial De este 2024 De la calle La manda más Arely Senao Y también Luis Alfonso Páseme dos boletas Roberto Hágalo mi hijo La necesita Hágalo Entregando boletas ¿Yaya con quién va a ir? Yo con la calle Todos los de la calle Con la gripa suya Con la gripa suya Se lo puedo pasar Se lo puedo pasar ¿El señor Roa No va a estar allá? No, no No va a estar Después de que usted Me dice vieja Me está preguntando Que si voy a ir a un concierto Yo no le estoy diciendo vieja No le estoy diciendo vieja Usted fue la que le dijo Vieja a Marta Sí, pero usted internamente Acá me estaba diciendo Que yo tenía cara de vieja Van a seguir con el tema De la vejez Sigamos con el tema De la vejez Es que yo Me voy a parar En lo que dije Y es que a mí me parece Que las mujeres Parecen la raya Parecen la raya Y es que a mí me parece Que las mujeres Que ya cumplen Y yo voy para allá Lo sé 34 años en adelante Tienen cara de señora Ya normal Ay, va a seguir con eso Yo si iba al ring de boxeo No le salgo a Yaya Porque yo si la descalabro Yo si como ese boxeador El filipino Sí señor Manipajeado Paqueado, paqueado, paqueado Paqueado, paqueado Exactamente Lóticas de voz Hasta ahora 6 de la mañana 47 minutos Buenos días Hola Para decirle eso Respecto a lo que están hablando Yo tengo 50 años Pues yo no me siento vieja Al contrario Creo que estoy En el punto de la plenitud Estoy de acuerdo con usted Mi señora Se siente usted viejo En qué momento 316-741-4665 Muy buenos días Hola amigos del club Totalmente de acuerdo Con Martica Ya los años Que se noten En la cédula Porque en actitud Y físicamente Nada que ver Juveniles Ahí tiene Golpe bajo de Marta Golpe bajo ¿Será que eso es Aceptación e inmadurez? Que uno no acepta De pronto No, no Pero oiga No, no A ver A ver A ver ¿Será algo hay que aceptar? Ya, ya Me gusta ese comentario Ahí sí estoy de acuerdo Con vos ¿Por qué? Hay gente que no acepta La vejez Sí Y yo siento que Me siento joven No hay que decir Y estirarse Y estirarse Como por ejemplo Este señor que vino ya Pero es que ustedes están confundiendo Los términos queridos amigos Pero es que estamos hablando Todo encima del otro Entonces Cuervo acepta la opinión de Yaya La última ¿Cuál? La que hay gente que No tiene la madurez Para aceptar el proceso De envejecimiento Dignamente Dignamente Usted solo por tirarle Indirecta a Víctor Manuel Que le pegó a la gripe ¿Qué pasa? 316 Noticias de vos 316-741-4665 Hola Buenos días Bendiciones Para todos los del club De la calle No Yo tengo 40 Y creo que todo va en actitud Siempre con una sonrisa Para todo Y no 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 hay edad No me siento viejita Ella no se siente viejita Si una cosa es sentir Si otra cosa es hacerlo Otra cosa es ver No No hay un estimado No hay un estimado De edad No Ya es viejito Lo que pasa es que Depende de la persona Que se lo diga Porque en mi caso Mi hija De 18 años Y usted empieza A enredarse Ya cuando está viejito Pero mi hija De 18 años Me dice Papi Usted ya es un señor Si Para ella Ya es un señor Yo a veces voy a buscar Ropa con ella Y yo digo Uy mire tan bonita Esa que te dice Ay papi Eso es pura ropa de señor Y me molesta Voy a mostrarle A ver ¿Qué pasó? Lo anotico de su bolso ¿Qué vamos a ver? Les voy a mostrar A los de TDT Y les voy a contar A los de radio ¿Qué? El bolso que tengo Y por el cual Me molesta a mi hija Tiene el bolso Parece al doctor Chapatín Con el bolso Es un bolso Que es como Un portafolio En tela De tinterillo De abogado El de Chapatín Y mi novia Y mi hija Llega y me dice Dice papi Eso es puro bolso De pensionado Cuando uno sabe Que la reforma Pensional Ya uno está viejo Cuando uno No le interesa En esas noticias Más bien Esa sí Nos interesa Y cuando uno Empieza a hablar De la comisión Séptima ¿Y qué habla? ¿Habrá pasado La reforma? ¿Habrá pasado La reforma Pensional? Cuando se acaba El noticiero Del Senado Como estaba Bueno Ahí baila Bueno miren Nosotros hablando De temas de edad Y de la reforma Pensional Les tenemos Algunos detalles Porque ustedes saben Que esta Hace parte Del paquete De reformas Del presidente Gustavo Petro ¿Cierto? Muchas de sus propuestas De sus reformas Pues ya se han hundido Una de las más importantes Ejemplo La reforma De la salud A pesar de que ahorita En el tema legislativo Están buscando La manera De ¿Cómo se dice eso? Cuando algo muere De renacer ¿Se muere? ¿Se muere? Una fotosíntesis ¿Qué? Fotosíntesis No Cuando algo muere Y uno intenta Que vuelva otra vez Revivir Revivir Reencarnar Reencarnar La reforma La reforma De la salud Obviamente Pues trabajando Ya en ciertos Artículos Pero el día De ayer Pues ya Se le dio Como luz verde A ciertos artículos Pero ojo A la reforma Pensional Así que rápidamente Les voy a compartir Qué fue lo que sucedió Ayer Entre los puntos Más destacados De la sesión De este miércoles Pues encontró La aprobación Con modificaciones Al artículo 36 Este de que habla De los beneficios Para las mujeres Con hijos Durante la sesión De la semana También se le dio Luz verde A los primeros 28 artículos De la propuesta Aquellos que carecían De proposiciones O de De entablar Algunos tratos Con el gobierno Nacional A pesar de la intención Inicial Del votar En conjunto Proposiciones Dado el número De estas Varios senadores De la oposición Solicitaron Que se examinaran De manera individual Para garantizar Una comprensión Precisa De cada uno De estos artículos Que se han aprobado En el transcurso De la semana Ahora bien El senador Honorio Miguel Enríquez Uy con el nombre Usted sabe Tiene muchos años Tiene muchos años Si se llama usted Honorio Tiene muchos años Muchísimos años O sea Un niño Que se llame Honorio Ya nace Con artritis Prácticamente Bueno mire Volvamos al tema Del congresista Por favor Para no salirnos De contexto Que puedo contar Honorio Él fue El encargado De plantear La modificación Bajo el argumento De que el artículo 36 En su reacción original No cumplía Con las disposiciones De la corte Respecto a la reducción De semanas Requeridas Para las mujeres Las mujeres Las mujeres con hijos En su propuesta El congresista Sugirió Ajustar el requisito A 850 semanas De cotización Esta es una noticia Que por supuesto Estará en desarrollo Porque tenemos que conocer Los artículos Y aquí Y aquí vamos En el club A contarles El día de mañana Un ABC De la reforma pensional De los puntos claves Dependiendo De lo que Sucede En el transcurso Del día Para que Para que los usuarios Nuestros oyentes Nuestros televidentes Entiendan En qué consiste La reforma pensional En qué nos pueden beneficiar O en qué nos puede perjudicar Eso depende De decisión De cada quien Y esto por qué Porque las noticias De Bogotá Se las contamos Aquí en el club Ya, ya Usted sí cree Que yo me llegue A pensionar Obvio O empiezo a buscar viejitas ¿Qué cree? ¿Usted cree? No, no Usted puede ya cotizar Porque trabaja ¿Pero me da o no me da? ¿Usted cree? ¿O empiezo a buscar viejitas? Obvio que le da O pongase a buscar viejitas Marta, ¿qué vas a hacer el viernes? No me entiendo ¡Ay, no! El club de la calle El club de la calle Seis de la mañana Cincuenta y cuatro minutos Su centro en arenas Movediza, señor Mea Repita el apunte Que no escucho Bueno, por favor Señores Si lo escucho Ya le olvido Aquí todas decimos Ay, no, yo me siento joven Pero cuando hablamos De Amparo Grisales Ahí sí estamos Ahí en primera fila Para criticarla Es una diva Ahí sí, esa señora Ya está vieja Ya que se retire de la televisión O también cuando nos referimos A Carolina Cruz Y a algunas presentadoras Ahí ya está vieja Que se retire Pero cuando se habla de ella Ahí sí Lo importante es la actitud Cuando la tienen de frente Cuando la tienen de frente Sí, señor Se toman fotos con ella Tal cual ¿Usted sí ha tomado fotos Con Amparo Grisales o no? No, pero sí le quiero pedir una ¿Verdad? Claro Ella es un claro ejemplo De lo que están diciendo Exactamente, Martica Que se ve joven Pues resulta que la diva de la televisión colombiana Con 67 años Con 67 años, mi amor Sí Reveló cuáles son Sus secretos de la eterna juventud ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Así que mamita Si está en casa Apunte Alistando el muchachito Si está ya peleando con usted En el espejo Lo que sea Anote esto pues Porque no es tan fácil Como se cree Cuente a ver No es solo plata Ni es solamente decir Ay, yo me siento linda No, señor Ella es muy espiritual Ella es muy de Un ser de luz Se siente ella Entonces dice Es vegetariana Hace 40 años ¿Verguesariana? No, vegetariana Vegetariana es una persona Que no come carnes No come muchísimas cosas Esto no es fácil Esto es demasiado duro Si uno nomás dice Ay, no me voy a comer Un carbohidrato hoy Y es duro ahora Imagínese Dejar A uno le toca convertirse En vegetariano El kilo de carne A 40 años Si no toca Toca echar huevos No come pescados Solo come El único como Pelado Carne, digámoslo así Entre comillas Es la clara de los huevos Que eso no tiene nada Que ver con carnes Pero lo relacionamos Por el fetico Y el pollito Por la proteína Exactamente No come pan Ni lácteos Solo come parmesano Cuando va a comer espagueti Es el único lácteo Que ya come El resto No come lácteos Ni pescados O sea, ella Italiano También Hombre, pero prefiero Morirme a los 30 Hombre ¿Qué? No, no Y es verdad Cuervo es de los que Vean, le doy un cafecito Sin azúcar No, no, no A mí écheme todo azúcar Que lo que quiero es Hombre, mi abuelo Vivió hasta los 93 años Y hasta cuido de perro Comía Tú dices que La pendeja Hoy en día Nadie come nada De resto Come lentejas Aguacate Muchas verduras Yo soy de ella Yo soy lentejetariano ¿Y cómo es eso? Solo lentejas Solo lentejas Ok, garbanzos Y lo más importante Es que medita Además de la meditación Lo complementa Con el entrenamiento Con tomar mucha agua Porque eso no es que Las bebidas gaseosas Agua y meditación Y agregó algo puntualmente Que lo más importante Es hablarle al cuerpo Yo creo que ahí Se liga mucho Con lo que dice Martica Hablarle al cuerpo Ya que ahí Habita Dios Claro, claro Hay que hablarle al cuerpo A mí una vez me pasó Que estaba con una vieja Y un parchecito Y yo era Pero hacele pues Hacele pues Funciona pues Hay que hablarle al cuerpo Hay que hablarle al cuerpo A veces el cuerpo Le contesta, ¿no? No, no pasa La voz de la gente Es demasiado importante Que en el club de la calle La manda más Manda noticas de voz Hasta ahora 316-741-4665 Buenos días Para el club de la calle Yo voy a cumplir 40 años Ahorita el 28 abril Pero mira No me siento vieja Lo que pasa es que Hay que aprender A tomar ya actitudes Más maduras Y eso va a tomar La actitud La calle la manda más Válido De acuerdo Válido Es todo cuestión de actitud De gente que tiene 80 años Y se siente de 20 Válido Les voy a contar un secreto Yo tengo una tía De segundo grado Que tiene ya Va a cumplir 50 años Y no me lo van a creer Se pone ombligueras Se lo juro Y pantalones descarados No Roberto Como que bien No Si ella se siente bien Venga Si mi mamá tiene 50 años Y va a salir con ombligueras Además de eso No, yo le digo Mamá, ven Si yo me tapo O sea, yo me pongo mis saquitos Ajá De pronto si está en la playa Hombre, muestre Pero que una señora Ya de 50 años Muestre el ombligo Marta, ¿usted mostraría el ombligo a su edad? En eso estoy de acuerdo con usted ¿Cómo así? No, mire En eso sí estoy de acuerdo con Yayita En que hay ciertos comportamientos Y ustedes hace un momento Hablaban del tema de inmadurez y demás Y hay ciertos comportamientos Que no tienen nada que ver con la edad Nosotras las mujeres Somos lindas Somos atractivas Sin necesidad De tener 50 años Con el ombligo por fuera O sea Es un pensamiento Muy personal Es una opinión muy personal Pero yo siento Que las mujeres A veces por querer demostrar Que nos sentimos jóvenes Y que no importa la edad Pues se pasan los límites Y ustedes saben que Los límites no son tan buenos Los extremos no son tan buenos Pero es el cuerpo de cada quien Exacto Está bien Quien lo quiera hacer Lo hace Pero sí hay tipos De comportamientos Que digamos Que eso depende De la crianza De la persona Eso depende De la forma de ser De la persona En el caso De la tía de Yayita Pues Si lo puede hacer Cada quien A mí una persona me dijo ¿Puedo salir con ombliguera? ¿Qué se me ve? Yo yo anotí que no No, que no Que no, que está linda No, que Si tienen 50, 60 años Y se sienten felices Saliendo a ombliguera Una señora de 50 años Pues que Pero te molesta Esa tía Y es mi tía Y eso que llega a la casa Y yo siempre se lo digo Uy tía, venga Hermana Ya, o sea Ya llegaste a una edad Tápate hombre Pero que te dice Ya es mi cuerpo Es mi decisión Claro No sabe que me dice Y les voy a confesar Es más Algún día La entrevisto Y les pongo aquí Lo que ella me dice Me dice Déjeme que yo no viví Lo que quería vivir A mí Esa es la respuesta ¿Cómo llamas tía? ¿Cómo llamas tía? Es que es de Tercer Política Pero ella pido el nombre Porque no me acuerdo Es apellido No, pero ¿Qué chimba sobrina? ¿Cómo así? Ya, ya O sea No se le sabe el nombre A la tía Y aparte de eso Le dice cómo vestirse ¿Qué chimba sobrina? Es que se me olvida El nombre de ella Porque es de Tercer Grado Es una señora De 50 años Que se pone ombliguera Sí Que está talladita Y que aparte de eso Tiene muchas semanas cotizadas Deme el guasá De esa señora Ya, ya Por favor El club de la calle El club Que ayer también perdió Eso es algo para decir De eso tengan la certeza Es que perdimos la apuesta Y toca pagar hamburguesa Saray Me voy para el piano Venga conmigo Muy bien Espera, espera Un segundito Usted no es el director El director soy yo Cuervo Vaya para el piano Buen año Saray Me va a favor Lo acompaña en el piano Venga este micrófono Saray Claro Es que imagínese Para que los oyentes sepan El señor tomando Esa atribución Es que no le corresponden Y este Este momento Este momento A las 7 de la mañana A las 9 minutos Es el momento De la información deportiva Sí señor ¿Cómo te sorprendió Real Madrid? ¿Cómo te sorprendió El Bayern Múnich? Frente a dos onsenos El Arsenal Y el Manchester City Pero hablemos Exactamente Del encuentro Entre el onseno Merengue Y el onseno Citadino Citadino Manchester City Frente al Real Madrid Qué capos Qué cracks Qué demostración De buen fútbol Hoy le tengo Una sorpresa A mi amigo Saray Que es el cincha Acérrimo Del Real Madrid A ver Empecemos los dos Entonando esto que dice Historia Que tú hiciste Historia Por hacer ¿Por qué Nadie resiste Tus ganas De vencer Ya salen las estrellas Mi viejo Chamartín Durle un chanardera No me gusta Y que al final diga Somos La primera Liga A la Madrid Y nada más Y nada más A la Madrid Sí señor Le pegamos Al perrito Al peluche También Qué gran encuentro Entre el Real Madrid Acabamos de escuchar El himno Al Real Madrid Ahora El himno Al Real Cartagena ¿Lo tienen? No jodas No lo tengo Qué demostración De buen fútbol Por parte del Real Madrid Un encuentro Que termina Uno a uno Que se define Desde los catorce pasos Desde los catorce pasos A ver Desde los catorce pasos ¿Cuántos son luego? Vamos a hacer ahora Muy objetivos Muy imparciales El fútbol lo puso El Manchester City Fue el equipo Que se exhibió Con la pelota Fue el equipo Que mantuvo El dominio De la esférica Sí Absolutamente Pero lastimosamente Como siempre lo decimos Quienes sabemos De fútbol En los partidos El que no hace Los goles Los va a ser Sí Ah bueno Y no es ilegal Defenderse No es ilegal Montar un bloque Defensivo Caminar por la cornisa Como lo sabe hacer El Real Madrid Claro que sí Y tras el hecho De hacer un trabajo De supervivencia Ante un Manchester City Que en definitiva Es el mejor equipo Del mundo Con la pelota Un equipo de mística Que mientras juega Su director Ancelotti Está comiendo chicle O sea Es un equipo De mística Mientras el director Mástica Vea Este es un equipo Muy particular Lo de ayer Poco se puede explicar ¿Sabe? Poco Uno puede sacarle Una explicación sensata A lo que es este equipo En las rondas De eliminatorias De Champions League Porque más allá De que el otro equipo Te abrume Te someta Casi que te Te retrase por delante Con la pelota Sí, te arrincone Te avasalle O te diezme El Real Madrid Más allá De las Treinta y tres Aproximaciones Del Manchester City Le faltó Un jugador Definitorio Ochenta por ciento De posesión De la pelota Del Manchester City No, si acercó más que Serpa en su momento Dios mío Y no le dio Y no le dio Como a Serpa Y no le dio Pero el Real Madrid Es así en este tipo De enfrentamientos Un Real Madrid Que saca la casta Yo creo que en este partido Que sacan las charreteras En este partido Marcaron un hito Un hito Sí, absolutamente Un hito el Real Madrid Y un hito el City Y se fueron a los Es impresionante La cuestión es que El Manchester City Empezó ganando Al No, el Real Madrid Empezó ganando Al 12 Al 12 Con gol de Rodrigo ¿Usted sabe quién es Rodrigo? Sí, si me presta su hermana Le digo ¡No! ¿Qué les pasa? No, no Un pase De Vinicius Junior Antes que nada El preludio Fue un control exquisito De Bellingham Tremendo como bajó la pelota Como lo durmió Como la anestesió Qué crack Y además con asistencia De Marcelo Que es un crack Marcelo Y ahí apareció Vinicius Para meterle la pelota A Rodrigo Remató a tajo de Derson Y en doble oportunidad Rodrigo la mandó A guardar Bueno, ahí uno diría La cosa empezó bien A mí la verdad Me decepcionó Pero la verdad es que Alborotó al toro Me decepcionó mucho La actuación de Checho ¿De Checho? ¿Cuál Checho? ¿Qué tal le echan al pecho? No, vamos a ver Seriedad por favor Señores Estamos hablando De buen fútbol Y además que estamos hablando De dos equipos Que son totalmente distintos Desde lo futbolístico Pero a la vez Son similares Desde lo deportivo Estos dos equipos El Manchester City Y el Real Madrid Fueron uno a uno Porque antes Había llegado a uno por uno Había llegado a uno por uno Con el único error defensivo Que tuvo el Madrid Fue de Rüdiger se equivocó en el rechace y la pelota le quedó a mi pobre angelito de Bruyne y la mandó a guardar pero mira que además del tanto que hizo este de Brownie ese es C3 él mismo se bautizó así ok pues mira que además no solamente te sorprendió por ese gol que hizo sino que también se te retrajo un equipo, el único error defensivo que tuvo el Real Madrid y fue fácilmente aprovechable por parte del Manchester, o sea podemos decir y estamos en la capacidad de poder confirmarlo que un equipo que te juega el fútbol que te toca la pelota y que además comete más errores es muy seguramente el equipo que pierde es más nadie lo pudo decir mejor mi querido ignorante del gol pero hay que decir también que este equipo si no lo matas si al Real Madrid no lo matas no lo recontramatas y te cercioras de que está en la tumba pues te revive se equivocó de Bruyne no la mandó a guardar estuvo la pelota por encima cuando casi que estaba servido de cara a gol y a partir de ahí el Real Madrid llevó la la batuta la instancia hasta la la parte de los tiempos extras ahí el Manchester City ya le bajó las revoluciones el Madrid incluso tuvo otra con Rüdiger me parece que el señor Guardiola se equivoca tajantemente ¿en qué sentido? cuando decide sacar a Erling Haaland para una prórroga Dios mío bendito tenés un tanque adelante pero te metió otro jugadorazo te metió Julián Álvarez tenés un tanque adelante Julián estuvo prácticamente desaparecido pero son jugadores que pueden determinar el resultado en el último minuto no lo puede hacer no lo puede hacer ¿por qué no? porque Haaland es Haaland y Julián Álvarez es Julián Álvarez pero Haaland no se puede comprar es un jugador que se asocia más es un jugador que te trescuartea Haaland estuvo borrado por Rudiger y por Nacho y además te encara Julián Álvarez y además que lo que pasa es que Nacho borra al que sea con esa vaina que tiene así al que sea lo puede borrar no es Nacho Fernández no es Nacho Vidal no es Nacho Vidal si además que entra Julián y no solamente recibe la confianza del profe sino que también recibe el engüetazo de Haaland que lo cogía a picos señor Haaland por favor yo hubiera dejado a Haaland eso de los besos Haaland eso déjaselo a Poncho Zuleta en concierto eso de los besos no se ve bien en un deporte rey en un deporte como es este como es entrar ahí en el diamante del fútbol pero bien por Julián Álvarez que no se llevó la victoria pero se llevó un pico de ese mono mea Rúdiger Rúdiger tenía colgada la cruz porque además de fallar en el tanto de Manchester City también erró una clarísima que hubiera supuesto el 2 por 1 del Real Madrid claro pero el fútbol te da revancha Giovanotti pero el fútbol te da revancha y me quitó la frase porque en los penales el Real Madrid empezó perdiendo con gol de Julián Álvarez además que veníamos de un amigo de Cuervo además que veníamos de ver a Rúdiger en la suplencia en el partido anterior que fue sustituido por el jugador perdón y él ¿de quién? ¿por qué perdón? perdón increíblemente Modric Luka Modric falla su lanzamiento que es el más experimentado y la verdad para mí no me sorprendió a mí sí me sorprendió porque se había comido penal también en las copas del mundo y además que el liga también había desperdiciado pero la máxima será el ocaso yo creo que es el ocaso de un rey yo creo que Luka Modric si nos estás viendo sí estamos frente al ocaso de un rey sí estamos frente a la debacle de un ídolo de un balón de oro estamos frente al retroceso de un jugador que te demostró en sus buenos tiempos en suprime en suprime en ese momento también suprime ese comentario que te daba todo claro este jugador que es de República Checa es un jugador croata sí, esa es la misma frontera lastimosamente ya es momento que te retires Luka Modric yo también estoy de acuerdo con eso ya lo deben estar buscando de la televisión de Croacia así como en el gol caracol que ayudan a los técnicos embalados que los pueden comentar aquí un ratico te queremos ver Luka Modric aquí comentando en el club en el club de la calle los partidos de la Champions incorporando al club de acuerdo tenemos palabras de Luka Modric en ese momento con ese comentario que acaba de decir el señor Giovanotti él no sabe dónde vives qué buen chascarrillo de Luka Modric lo erró Luka Modric tirazo y ahí parecía entonces que el Real Madrid finalmente el equipo de las mil vidas se iba a venir abajo y iba a quedar eliminado pero apareció la figura de Lunin un joven ucraniano que empezó la temporada siendo el tercer portero del Real Madrid sí, es que parecía que vivieron la Lunin porque es que no cogía una se lesionó Courtois que para Rizabalaga no funcionó no, no te funcionó y Lunin entonces tomó el pórtico y en este caso era la oportunidad se apersonó de los tres palos y sí que la supo aprovechar porque le atacó un penalti a Bernardo Silva un penalti increíble irrisorio la pateó a la mitad y él se quedó con la pelota se quedó quieto para mí esa es más difícil que cualquier otra ¿sabe por qué? ¿por qué? porque el arquero tiende a tirarse a un lado sí o sí por la intuición o se tira al otro o se tira al otro pero sí que se quede quieto y es un centro verdadero no es el centro que dice J.P. Hernández no, es un centro de verdad que no se te abalanza hacia la derecha es un centro a mí me parece irresponsable la manera de patear un penal tiene una instancia y pateárselo tan suave si lo vas a tirar al medio dale a la cabeza que si le pega lo entra en esta sí estamos de acuerdo es la frialdad de un jugador experimentado tú demuestras que eres un jugador definitorio que eres un jugador determinante que inflas la camiseta que la sudas cuando en esos instantes que estás ahí en los 16 pasos en ese instante demuestras tu jerarquía cobrando la manera como lo hizo este jugador está a punto de ponerlo a patear desde la mitad de cancha ya casi llega a estar esos de él son largos entonces qué bien qué bien por este jugador no qué mal qué mal se la comió Bernardo después apareció la caridad de Jude Bellingham la mandó a guardar y otra vez volvió a aparecer la figura imponente de Lunin para atajarle el penalti a un ex de Real Madrid a Mateo Kovac sobre el zócalo inferior de la parte derecha tremendo Lunin después bueno siguieron llegando los goles y al final Rüdiger ¿cómo es el fútbol? el que peque y reza empata Rüdiger que se ve equivocado como ya lo habíamos reseñado pateó muy fuerte de manera rastrera y el Real Madrid se mete otra vez a la semifinal 12 veces en 14 años ¿lo ve campeón? yo lo veo campeón sinceramente eso son palabras mayores yo lo veo campeón palabras mayores es un programa de Carlos Antonio nosotros no hemos cobrado porque es el momento de cobrar y nosotros anticipamos quiénes iban a clasificar a las semifinales de la Champions League Borussia Dortmund Paris Saint Germain Real Madrid y también el conjunto del Bayern Múnich Bayern Múnich se enfrentará con el Real Madrid en la semifinal tengan presente lo siguiente este es el clásico del fútbol europeo es un clásico que siempre ha llamado la atención no solamente de los hinchas ni solamente de los seguidores sino de las transmisiones deportivas exactamente porque ha sido un partido que ha estado enmarcado no solamente por la grandeza de ambos clubes por las múltiples veces que han quedado campeones de la Champions sino que también por enfrentamientos en el terreno de juego campales a golpes y además por declaraciones muy fuertes previos a los partidos este partido tiene un condimento un picante inmenso tiene curry tiene ese ingrediente especial que te dan los buenos cotejos Sarai ¿cuándo vamos a cobrar? ¿cobrar qué? yo creo que es el momento yo creo que es el momento porque le pegamos al Real Madrid le pegamos al Bayern le pegamos al Borussia Dortmund y le pegamos al PSG es que ni siquiera siendo el Bolillo y Pablo Armero y Sebastián Villa le pegamos a tantas Dios mío bendito pues mire y me uno a ustedes porque opino lo mismo yo tenía la confianza en el Bayern tenía la confianza entregada en el Real Madrid desde siempre brindé mi apoyo a ellos porque sé que son equipos determinantes que no se dejan a milanar que vienen de menos a más que son equipos de pequeñas sociedades que son equipos que por más que los retraigas en los tres últimos cuartos de cancha ellos se sobreponen y el Real Madrid el Real Madrid y el Bayern salieron a flote sacaron su guayo del lodo y si no me interrumpen ya no sé qué más decir bueno muchachos semifinales 30 de abril y primero de mayo de este año claramente será la ida y la vuelta entre el 7 y el 8 de mayo queda entonces el Bayern Múnich con gol de Kimmich eliminó al Arsenal se enfrentará al Real Madrid y en el otro lado estará Paris Saint Germain contra el Borussia Dortmund que crash tremendo tremendo lo que se viene en la Champions League ahora es el momento de repasarlo del fútbol colombiano pero antes de eso me disculpan porque tenemos pruebas que yo no te tiene que pagar hermano tenemos pruebas escuchemos esto por favor audio del día de ayer sobre las 9 de la mañana yo siempre apoyé al Real Madrid y al Bayern Múnich listo ¿estás seguro de esas palabras? nunca lo ratifico aquí delante de todo el mundo escuchemos ratifique después de esto si a nosotros los de la mesa si gana el Manchester City si gana el Bayern el Bayern ¿de dónde es? de Alemania no el Bayern es de Múnich si gana el Bayern Múnich yo me comprometo a gastarle en burguesa a todo el equipo y a 10 oyentes listo muy bien muy bien claro que yo aquí me siento como Esperanza Gómez hablando a doble micrófono señores entonces vamos a ir cerrando esta sesión esto queda grabado señores a las 9 de la mañana 3 minutos queda grabado ¿qué les pasó? si van a pensar es que el fútbol es pasional el fútbol es una pasión el fútbol es un lamento decirle que tiene que pagar 10 hamburguesas ¿me están grabando? claro a ver Vicky Dávila eres tú ¿me están grabando? no eso es inteligencia artificial no ¿cuál inteligencia artificial? eso es brutalidad natural a ver si hay un pronóstico de eso a todo el equipo y a 10 oyentes de la calle la manda más como lo dice su misma voz bueno que nos manden nota de voz ¿a dónde? y les mando de una vez la hamburguesa de una vez de una vez que nos manden nota de voz mientras vamos diciendo noticias de millonarios Espera y grabó la nota de voz un millonario que empezó ganando te dio espacio desde los tres cuartos de cancha en la zona 14 ¿qué aún? ¿cuál es la zona 14? y lastimosamente casi que el técnico camero encuentra la derrota a portas del cabrino ¿pero qué está hablando usted por Dios? a ver de todo lo que usted nos ilustra millonario junior fue una película tremenda fue una película tremenda fue tremendo lo que se dio en el campín primero que todo veamos para los amigos de la banda más para los que tienen DDT y obviamente los que nos están escuchando se enteren se den cuenta de qué fue lo que ocurrió a partir del final empecemos por el final si les parece ahí tenemos las imágenes para que ustedes mismos comprueben ¿qué pasó exactamente? ¿por qué es que fue una película lo ocurrido en el campín ¿qué pasó en el campín exactamente? 3 por 2 ganó millonarios al junior de Barranquilla sin embargo todo se formó todo se fue a mal al minuto 39 cuando hace gol Leonardo Castro sí señor una jugada una jugada previa se había cometido una falta en la mitad del campo que el árbitro de la contienda ignoró que la dejó pasar de largo que Línea le hizo la seña le hizo la muestra de que era falta de que sancionar la infracción ni la omitió pero el juez se fue al tiro de esquina no dijo nada no la vio se ejecutó se entraron y cabezazo de Leo Castro a partir de ahí el junior entró en una revuelta impresionante colosal porque de hecho no querían jugar más el partido no se entiende lo que quisieron hacer exactamente cuando fueron a sacar desde la mitad del campo de juego se quedaron quietos increíble y eso yo creo que es un mensaje muy raro para nuestro deporte rey señores yo les quiero decir que el fútbol es como cuando tú tienes una cita con esa mujer que se ve muy linda en Instagram y cuando llegas pixela no tú tienes ante las adversidades tienes que seguir adelante sacar el partido adelante y llevarlo hasta las instancias finales que no estés de acuerdo con el árbitro no puedes quedar en el lamento eso sí cuando llegues a casa bloqueas ese partido y te pones a pensar en el próximo y borras los mensajes no hay que quedarse quietos pero qué triste qué triste porque en comentarios de redes sociales yo tengo todavía abierto mi Latin Mail ¿qué? mi Latin Mail me llegaron varios comentarios varios comentarios de Hi-Fi de Sónico de Star Media de MySpace de MySpace y decían que eso era culpa de las directivas de la D-Mayor le echaban la culpa al juez central porque no vieron a un junior que se te moviera en la cancha estaba totalmente quieto y casi le meten el otro y de chilena una cosa que yo no había visto pueden existir sanciones salieron a protestar al final en la rueda de prensa por eso era lo que quería que escucharan para que se ilustraran sin embargo aquí ya los ponemos al día vea después apareció López Castro para poner el 2 por 0 el 3-0 lo marcó Emerson Rodríguez Carlos Baca descontó y Marco Pérez puso el 3 por 2 parecía que lo empataba Junior luego de ir ganando Millonarios 3 por 0 te puso a sufrir y además minuto 98 minuto 99 casi que se van al minuto 120 el árbitro como que se le paró el reloj porque se atemó pero es que tenía que agregar todo eso así sería así sería la demora y la espera y la desesperación de Gamero que se alcanzó a hacer la queratina y quedó lo hizo Gamero al final hablaron y dijeron lo siguiente los hombres del Junior de Barranquilla el plantel acá presente por el motivo del cual todos vimos dentro del campo yo creo que si queremos que nuestro fútbol mejore hay muchas cosas que tienen que mejorar lo que pasó hoy no puede seguir pasando un juez ¿quién habla ahí? donde tiene unos ayudantes que le están marcando que hay una falta y él por soberbia no la quiere sancionar y desencadena una cadena de errores que terminan perjudicando a Junior en el juego no queremos quitarle méritos a Millonario sobre su victoria pero sí sentar un precedente de que un árbitro dentro del terreno del juego no nos puede decir a nosotros los jugadores de que ellos no son profesionales y de que él vio que era que era falta pero no la quiso sancionar entonces eso no puede seguir pasando en nuestro en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad es impresionante es lapidario las declaraciones yo escuché otras extraoficiales que decían todos los jugadores del Junior aquí algo huele mal y era la gorra de Alejandro de hecho según Melisa Martínez una colega nuestra dijo que los mismos árbitros se fueron a las manos en el entretiempo los mismos árbitros según palabras de ella no no pero tampoco por ese cortocircuito comunicativo que hubo entre ellos si quien imparte justicia no demuestra madurez sino demuestra jerarquía emocional espiritual esa jerarquía lapidaria que te puede dar conversiones de espíritu y mente y cuerpo que es lo que pasa que estamos frente a la debacle del arbitraje en Colombia ¿quién fue el árbitro central de ese partido? Jorge Duarte desde el 2014 Pita y el partido se le salió de las manos Jorge Duarte retirate del fútbol Jorge Duarte es momento que llegue Roldanos que al Julián Ruiz retirate te largaste largate el fútbol caricato y me mete el pito en la boca y retirate no 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 triunfo que le permitió a Millonarios meterse al grupo de los ocho séptimo tiene veinticinco puntos Junior es octavo también con los mismos puntos pero la realidad futbolística de ambos dista demasiado pero bueno que triste Nacional sí acabó su propia tumba perdió como local uno por cero contra el Pereira y se despidió de la Liga las defensas fallaron se le ve paquidérmico enfermo raquítico sin ganas de salir adelante ¿son ambulesos? ¿millonarios? no, no está hablando de mí con esa gripe 7 de la mañana 37 minutos a esta hora aquí en el club les contamos más noticias tremendo susto se llevó el alcalde de Medellín en el aeropuerto El Dorado pues una tragedia pudo ocurrir en el aeropuerto cuando un avión de la aerolínea Avianca del vuelo 9557 que cubría la ruta Medellín-Bogotá llevaba más de 200 pasajeros ya había desplegado el tren de aterrizaje y cuando estaba a pocos metros de la pista tuvo de nuevo que alzar vuelo sin tocar tierra debido a que otra aeronave invadió la pista esta situación que no es muy usual que dos aviones aterricen al mismo tiempo pues obviamente causó pánico entre los pasajeros quienes ya daban casi por terminado ese vuelo pero fueron sorprendidos por la maniobra y el mensaje del capitán de Avianca que les informaba que al parecer la situación obedeció una mala comunicación en el aeropuerto de Bogotá afortunadamente pues no pasó a mayores esto fue un hecho que se registró en el aeropuerto El Dorado las noticias de Bogotá de Colombia se las cuento aquí en el Club de la Calle El Club de la Calle 7 de la mañana 39 minutos se escuchan El Club de la Calle la manda más hay unos que se quieren casar hay otros que ni siquiera les pueden tocar el tema porque salen corriendo y hay propuestas diferenciales para pedir matrimonio en la vida pues quien se iba a imaginar ayer en redes sociales se viralizó el momento exacto en el que una mujer vestida de blanco le pide matrimonio a su esposa a su pareja una policía quien estaba uniformada haciendo fila ver, ver, ver ¿cómo así? este video yo lo alcancé a ver pero yo pensé que era mentira o sea o que era como o descontextualizado pero no sé no es real pero es una policía que está formada y se le acerca otra persona una mujer y le pide matrimonio sí señor tal cual todo fue como planeado eso lo más bonito de este video la complicidad que hay entre sus compañeros de la policía llega ella está formada la mujer la policía de uniforme está formada como con varios compañeros ya para subirse a un bus me imagino que para ir a cubrir no sé la ruta o lo que ellos tengan y llega su esposa vestida de blanco y le pide matrimonio a plena luz del día y no se podían casar no ¿por qué? porque ya la policía tenía esposas estoy agripado estoy agripado no me paren bola estoy mal estoy muy mal a mí me gustan no me apuntes todos chiquitines oiga además de eso la complicidad entre los compañeros porque uno de los policías tiene como esos aparatos que que botas a dos confetis es que se llama un PC eso es un Taser eso es una fotosíntesis bueno pues tenía un confeti imagínense una vaina así grande como cuando a uno le dicen sorpresa tal cual fue lo que pasó y lo bonito es que la mujer que le pidió matrimonio a la policía estaba vestida de blanco como manda la ley o sea esto fue una pedida de matrimonio súper bonita súper romántica o sea fue con todas las de la ley con todas las de la ley y algunos comentarios y algunos comentarios como ¿qué? una policía con otra mujer dos mujeres ¿qué es eso? de eso Dios no lo aprueba y entonces en la luna de miel va a ser una policía acostada obvio van a viajar ¿dónde va a ser la luna de miel? nunca hay no, no, no creo y algunos comentarios bueno negativos como otros muy positivos ¿cuál es negativo? que decía es un claro ejemplo que no todo es malo aquí ellos también dan buen ejemplo en fin eso se prestó para muchísimos comentarios y fue una linda boda va a ser una linda boda el amor es libre si se van a casar dos mujeres y decidieron apoyarlas bien bonito chévere o sea que todo el mundo esté en pro del amor no importa si es hombre con hombre mujer con mujer en el sentido contrario y ahí en redes se notó el apoyo al matrimonio entre mujer y mujer o sea cuervo tenemos oportunidad vamos para adelante aquí lo que está es la flema del amor encendía 7 de la mañana 42 minutos hay algunos que dicen que el día más bonito de su vida ¿cuál es? es cuando le propone matrimonio pero cuando uno pasa de esta marcha nupcial a una marcha completamente diferente el mismo día ahí cambia la banda ¿cuál es la marcha fúnebre? la marcha fúnebre ¿verdad? ¿y qué pasó? vea en esas noticias ¿quién se marchó? noticias tontas para gente que no es tan tonta pero hombre falleció haciendo propuesta de matrimonio bajo el agua de la que se salvó hay una noticia que en este momento le está dando la vuelta al mundo en redes sociales porque algunas mujeres o hombres también dicen que el día más hermoso de su vida es cuando les proponen matrimonio cuando se toma la decisión cuando se arrodilla cuando hizo esto lo otro la luz pues para nadie es un secreto que uno siempre se imagina ese escenario donde lo van a hacer con la luna bajo las estrellas vestida de blanco eso es lo que soñamos pues no todas las mujeres pero sí bueno en este caso ella es vestida de negro pasó de estar vestida de blanco que ni siquiera alcanzó a estar vestida de blanco como le dice Giovannotti a estar vestida de negro porque su novio se le corrió la magnífica idea de pedirle matrimonio buceando 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 sí señor metiéndose debajo del agua yo creí que era montar del bus no hombre el buceo no sé qué es el buceo donde es el más crack Happy Lora no lo hizo el boxeo hombre ah ok Steven Weber pasó del día más feliz de su vida hay que pecar a pasar a mejor vida se murió se murió se murió ah no no venga no todo estaba planeado dentro del hotel con su esposa o que iba a ser su esposa Ganesha Anthony la idea cuál era nos metemos ambos debajo del agua empiezo a sacar unos mensajes unos papelitos o una parte donde los tenemos ya digamos como acoplados para que ella lea te quieres casar conmigo la reacción de ella y aparecen el resto de personas buceando alrededor haciendo como los mensajes que siempre tienen debajo del agua para aplausos y demás el man no aguantó el tanque le falló ay y cuando él empezaba a hacer así como con la manito narrando para radio como oiga me estoy quedando sin aire pensaban que estaba era como todo el mundo feliz y el man haciendo la señal como en la garganta que me estoy quedando sin aire ay si que rico una gargantilla muere proponiéndole a su futura esposa matrimonio porque los que estaban alrededor de los que estaban buceando entendieron mal una señal donde él decía me estoy quedando sin aire y básicamente pensaban que era aplaudan porque voy a celebrar el mejor día de mi vida pero mira lo que son las ironías de la vida mientras unos mueren pidiendo matrimonio no diga eso otros ya nos casamos y nos queremos morir el club de la calle son las 8 de la mañana 6 minutos ya 7 minutos hace 7 minutos empezó el racionamiento de agua si no cogió agua ay vea como cuando uno pierde un partido de fútbol 3 a 0 en el último minutico le ganan a uno a esa hora llega el fútbol pero cuando el fútbol se mesa con redes sociales cuando uno diseña cosas no solamente en su mente sino también en la cancha tenemos invitado hasta ahora en el club de la calle la mandamás Álvaro Córdoba el futbolero de TikTok el Tigre el profe de TikTok así es sí señores carajo aquí llega el Tigre carajo se acerca por el andar y ve el cuadrante va subiendo hasta los tres cuartos de cancha sube taque que va subiendo Álvaro Córdoba llega el Tigre se acerca el Tigre en la zona del área se acerca el Tigre llega llega el club de la calle carajo ¿qué le pasó? menos mal llega el Tigre y marca ese golazo aquí en el club de la calle carajo si es que se calla la jeta mira así calladita qué lindo oiga menos mal hicieron esa presentación del Tigre el Tigre porque yo ya iba a decir hola Tatán Mejía estoy preocupado yo soy el papá por la edad ¿soy el papá de Tatán Mejía? claro Tatán es más chiquito claro no no el Tigre el Tigre el Tigre no hace así ¿cómo hace el Tigre? el Tigre dice venga Lorelay que no es para eso oiga el Tigre yo vi un video suyo en TikTok ¿uno? yo lo vi todo vi uno vi uno con el que se viralizó pero los oyentes dicen el Tigre ¿cuál Tigre? el Tigre Castillo el Tigre Falcao el Tigre Gareca mi ídolo mi ídolo de infancia era el Tigre Castillo inexplicablemente yo no sé por qué porque es un jugador díscolo claro jugador díscolo entonces yo me identificaba con el mar mientras la gente se pedía así a Dan Figo yo me pedía el Tigre Castillo ¿en serio? sí y con el cuellito así levantado claro entonces era así y me decían en el colegio el Tigre y ahí se quedó el Tigre ¿y también te gusta beber como el Tigre Castillo? no bueno un poquito manejar también manejar también como el Tigre no 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 eso sí no siga así y verá que va a terminar pareció a Freddy Rincón no manejar y beber es muy malo debemos al Tigre el Tigre es un personaje que nada tiene que ver con Álvaro Córdoba no el Tigre tiene todo que ver con Álvaro Córdoba lo único que cambia es el hablado el papacho el papacho el Tigre habla un poco más de barro mi papacho mi rey tiene muchas comparaciones muchas cositas ¿cómo no chaleja un piropo a una vieja por ejemplo a mí un piropo cualquiera un piropo a un futbolero un piropo a un futbolero mami ¿a ti te gusta el arte? ¿el arte? sí ahí te mando un picaso pero un futbolero vamos a echarle vamos a echarle piropo a un futbolero allá ay María ya ya lo tengo preparado desde el primer semestre de la universidad este momento o sea nunca lo había usado ay que bonito en el gobo un picaso piropo a un picaso piropo a un picaso piropo a un picaso piropo a un picaso los oyentes manden ya nota de voz a nuestro whatsapp 316-741-4665 meta en esa nota de voz ese piropito pero que tenga con tintes de fútbol tú eres ya ya como la orejona de la Champions ¿qué? yo soy orejona no que tal vez pareces inalcanzable pero algún día serás mía el mío es para Marta porque es que ya le echaron muchas flores Marta ¿a vos te gusta el fútbol? sí algo algo qué bueno que fueras arquera ¿por qué? para métete tu taponazo no ¿qué le pasa? así sería de pasado que hasta el tigre arrugó la cara pero por futbolero pero por futbolero pero por futbolero pero estuvo bien futbolero claro claro tigre y su familia que dice ese boom mediático que ha tenido el personaje no nadie lo entiende ni yo todavía no lo entendemos la más emocionada es mi hija claro porque como pues yo ya soy un cucho 42 yo no manejo bien el tema de las redes sociales en cambio para ella es un orgullo ¿cuántos años tiene la hija? 14 ah en el furor del tiktok claro entonces en el colegio le dicen que la hija es el tigre entonces la más orgullosa es ella oiga tigre y cómo surgió esta idea usted se levantó un día y hoy quiero ser tigre o qué ¿cómo surgió esto? no se me apareció la virgen de Guadalupe en la vida real porque yo 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 trabajo en televisión yo yo hacía videos de la gente detrás de cámaras y me veía tenía dos views tenía 20 seguidores es un desastre ¿tu familia? y eso tampoco la moza y la esposa dos views es un remate cruzado me investigó me investigaron estamos cambiando de frente te hablamos desde desde la silla suplencia sí claro y yo pues llevo jugando fútbol toda la vida y pues cada vez que uno es más viejo le cuesta más jugar fútbol claro y ese día tuve el día que hice el video tuve dos partidos y no pude faltar porque necesitaban un arquero y yo terminé partidos molido molido ese es el video de las pomadas sí y de las cremitas claro entonces yo puse el celular y dije pues voy a hacer un video para que los veteranos se recuperen entonces pues uno tiene naproxeno pomada de caballo de caléndola de marihuana pero todo eso es verdad o sea yo tengo un kit real que usted tiene una pomada de quina una pomada que usted ¿se llama pomada de quina? es para caballos en verdad ¿y para qué sirve? pues para los dolores ¿pero para dormir el dolor puntualmente? sí es para cuando los caballos se lesionan les ponen esa pomada es muy caliente ¿y eso sirve para el humano? claro pues obvio entonces es más caliente ¿pero qué patota la gestión entonces? entre otras cosas y entonces subió el video entonces yo hice el video recomendé todo y subí el video y ese día había un concierto y me fui con mi esposa al concierto y cuando llegué al concierto el video tenía 400 mil views y yo tenía 20 mil seguidores o sea de 20 seguidores a 20 mil en un video en un videito nomás entonces yo entendí que ahí pasaba algo yo soy arquitecto pues nadie sabe eso soy arquitecto nosotros sí sabíamos ya lo hemos investigado sí, sí, me cuento de hecho tenemos el decano de arquitectura de la universidad donde usted estuvo y nos dijo que ese título es falso no mentira, mentira 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 jodiendo, jodiendo después me especialicé hice dos especializaciones en mercadeo una en marketing entretenimiento y medios y una en marketing estratégico y después hice un MBA o sea yo me preparé toda mi vida hermano y qué pasó la vida lo golpeó muy duro ¿no? con tantos estudios y terminar de invitado en el club de la calle no pues o sea tantos estudios que MBA que no sé qué porque para eso también se necesita una inteligencia y madre aparte de eso también platica y pues ahora ser influenciador entre comillas sí, tú lo has dicho se necesita una inteligencia sobrehumana pero la realidad no, la realidad es que yo me dediqué a estudiar porque pues tenía que organizar yo quería hacer una empresa y quería pues tener un futuro ok, ok y cuando pasó lo del video yo empecé a desarrollar un personaje con una estrategia de mercadeo o sea fue una marca que desarrollé desde el video 1 entonces si ustedes se dan cuenta o sea todo lo que estudió lo aplicó en el personaje muy bien, muy bien conozco muchachas que dicen algo así que cuando computra abajo se hierra una puerta OnlyFans abre una ventana usted también hizo el NBA y entonces se pegó el video del tigre y ya empezaron a llegar propuestas comerciales claro, entonces yo desarrollé la estrategia y la evolución del personaje empieza a verse yo el primer video hablo como estoy hablando normal, cuento lo de la pomada no pasa mucho pero me empiezan a escribir muchos veteranos del fútbol muchos rodillones muchos cuchos como yo identificados claro y yo después empecé a hacer la investigación de mercado y me di cuenta que esos cuchos no tienen tiktok no tienen redes no les interesa no les llegaba el contenido a ellos les llegaba por whatsapp solamente entonces transformé eso por estar media por latin chat y transformé eso a futbolista aficionado y encaminé como al representante del fútbol aficionado pues para los que tienen redes sociales eso fue o sea usted cree que pudo haber sido un gran futbolista profesional no yo era horrible pues si admiraba al tigre castillo yo iba a llegar cuando yo estaba yo amo el fútbol con mi vida yo creo que es lo que más me mueve a mí más de 450 camisetas tiene coleccionadas como 490 es que vea en mi época gloriosa eso no existía hoy usted ve a todos los peladitos con camisetas de fútbol a todo el mundo le gusta el fútbol en mi época cuando yo era chiquito eso era un gallo conseguir una una camiseta de fútbol y en ese tiempo la camiseta nos la ponía a las 9 y a las 2 ya tenía chucha claro esas camisetas tienen eso tienen una capacidad de albergar chucha impresionante eso era un grajo horrible porque eso es como de algodón o sea yo no sé cómo o sea y no es que te lo estemos diciendo por el pasado te lo estamos diciendo por hoy y entonces yo coleccionaba camisetas y empecé a tener una colección muy grande de camisetas y en esa época no pasaba si pilla es que es es difícil hay musiquita romántica entonces ha sido un niño que te faltaron oportunidades si me tocó comprar camisetas me faltaban oportunidades pero le sobraron camisetas y ahí las tengo guardadas mi mujer me las mandó al depósito ¿Quién le daba todo eso? no si está en un depósito en una bolsa que se le quita el aire pero le sirvieron le sirvieron para para decorar el restaurante el restaurante cancha zona de juegos ¿qué tiene? ¿qué? ¿cómo así? vea pues usted no leyó el boletín de la investigación ¿qué pasa con la investigación? estoy asombrando aquí para la gente hasta actuando pero qué buena actriz para la rosa de Guadalupe está felita ¿no? qué naturalidad venga y en esa como la rosa de Guadalupe ojo que dicen que soplar lo daña y entonces entonces Tigre abrió el restaurante y es una sociedad de futboleros sí es que vea cuando usted hace televisión y empieza a hacer redes y es director de arte en varias producciones de televisión vive endeudado vive endeudado entonces le toca montar un bar para pagarle el estudio a sus hijos ¿cuándo nos va a invitar? cuando quiera ¿cómo se llama? Tercer Tiempo es un sitio que está diseñado para crear contenido digital con la excusa de vender pola y hamburguesas ¿no le interesa una mesa de juegos? ¿cómo está? ¿cómo está? el programa como que no tiene futuro y la estamos defendiendo y viene con una modelo y todo imagínate oiga Tigre y eso sí es verdad de que si por ejemplo usted está montando un negocio y tiene cierta cantidad de seguidores ¿eso sí jala a la gente y sí le funciona? sí o eso no tiene nada que ver sí digamos que si una preguntaza la voy a anotar digamos que cuando nosotros diseñamos el espacio lo diseñamos para cierta cantidad de personas pensando obviamente que íbamos a jalar gente ¿para cuántas? para 150 ok ¿paradas o acostadas? no, sentaditas si usted las deja paradas son 300, 400 personas porque hemos hecho fiestas y son 600 y es una encima de la otra claro eso ya es un cementerio no pero digamos que usted ahí nosotros no pensamos que íbamos a mover tanta gente ajá y pues a veces está demasiado lleno ¿verdad? sí es a veces uno hasta atiende mal a la gente porque está demasiado lleno o sea que el tema de las redes sí funciona para la señora que quiere montar su negocio y que no le va bien monte sus redes sociales sí, sin duda sin duda eso hace que la gente vaya al bar 8 de la mañana 19 minutos escuchen hasta ahora Álvaro Córdoba al futbolero de TikTok El Tigre hablamos obviamente de este personaje que sale de un partido de dos partidos del dolor que le queda a uno después de cierta edad y también estamos en este momento a través de Facebook y también de YouTube arroba la calle con casa y quiere mandar alguna pregunta pero Tigre usted también le metió como esos dichos de barrio y es de barrio vea apostar la cancha jugar el picadito de barrio los domingos la hidratación del cuerpo después del amistoso con unas buenas agrias jugar los primeros cinco minutos como Cristiano Ronaldo y después caminar la cancha ¿cuál es ese dicho que usted tiene de barrio que empezó a meterle porque en los videos vemos que el papacho que la mamacha que le va metiendo como esa lírica y que le va metiendo como ese término perfecto para que la gente de barrio se siente identificada si vea digamos que cuando usted analiza eso usted tiene que generar recordación con algunos puntos claves en los videos entonces el primero fue haga caso y haga caso fue que yo le estaba diciendo a la gente en un video como tenía que lavar los guantes los guantes de arquero cuando llegan tienen un polvito claro entonces usted tiene que lavarlos de una manera especial pero hay técnicos que prohíben el polvito antes de jugar claro por eso hay que lavarlos previamente le llegan el doping y le pasan lo de maradona entonces usted llega le quita un plástico que tiene y yo le estaba enseñando a la gente a lavar guantes y un tipo me dijo que así no entonces usted después de lavar el guante tiene que escupirlo normal ¿verdad? el polvo escupe también siempre escupe el guante y un tipo me escribió que si escupe el guante se daña el otro oigan a mi papá entonces me tocó responderle y me tocó peinarlo no se daña a la señora de uno le falta calle le falta calle entonces le dije haga caso y empezó la gente a escribirle al man haga caso haga caso y se volvió el tema de haga caso por eso la gorra que tiene y la vendo se la cambió por la mesa no 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 otra cosa mire vamos a hacer vamos a hacer algo este man es una valla publicitaria vamos a hacer algo a este señor aquí este parcero es noto que es muy competitivo noto que que es una persona que le gusta ganar siempre que no solamente eres diferencial desde lo técnico sino también desde lo táctico claro que eres definitorio en los momentos donde más se necesita que eres determinante pero además no te desapareces e inflas la camiseta entonces que vamos a hacer con el tigre hoy aquí en el cruz de la calle que vamos a hacer con el tigre que vamos a hacer vamos a competir en nuestra mesa de hockey si señor vamos a competir en nuestra mesa de hockey y por punto que vaya haciendo tiene que cumplir un reto la persona que pierda le hace o no le hace en 30 segundos regresamos con el reto que tenemos con el tigre aquí en el club de la calle el club 8 de la mañana 8 de la mañana 22 minutos aquí estamos más fútbol a esta hora nos acompaña para la gente que está también a través de youtube perdón a través también de facebook la calle con K ahí pueden ver conocer ponerle cara al tigre no es el tigre Falcao no es el tigre Gareca es el tigre de tiktok y en este momento vamos a arrancar el primer partido de hockey fútbol por la izquierda está el tigre por la derecha está Giovanotti que ruede la pelota que ruede el disco hasta ahora ¿cuál es el reto? el reto tenemos tres retos tenemos tres retos listos yo solamente tengo un reto ¿cuáles son los suyos? bueno si pierde se come una cucharada de ají una también hay otro reto que el que pierda tiene que prestarle el celular a la otra persona que ganó y que la persona que ganó publique lo que se le dé la gana en las redes sociales de la persona que perdió me explico si usted pierde tigre un punto yo cojo su celular y hago una publicación de lo que yo quiera hágale ¿listo? ¿lo acepta? y el último y el último a muerte y el último y el último es que el tigre nos deje esa camiseta aquí de Brasil eso sí ni puede pero tiene 190 y pico 400 bueno listo dejas que deje la gorra pues que deje la gorra pues deje la gorra la gorra la puede dejar todos los invitados que llegan nos dejan un detalle ¿quién dejó eso? dígame ukelele ese ukelele lo dejó Camilo no bueno Camilo y Fuentes Camilo y Fuentes que lo trajo Oscar Córdoba nos dejó la camiseta del Boca Juno Luis Miguel nos dejó esta muñequita muy bien listo pero bueno espera y si yo gano ¿qué me llevo? Francia Mar que nos dejó estos aguas si yo gano ¿qué me llevo? no pues el reto usted puede no porque listo puede pedir lo que quiera vea redes sociales con todo aprovecha que aquí hay como 20 millones de seguidores un besito de Yaya lo que usted quiera bueno señores arrancamos 8-24 es el primer partido para Radio para Televisión de hockey fútbol sirve la mesa Giovanotti ahí casi abarica la brisa ahí señor izquierdo gol de Giovanotti el pueblo de Buena aquí está tu hijo autogol soy un desastre no no alcanzas el autogol vemos el gol en ese momento y es gol legítimo de Giovanotti a ver Tigre ají o le cogemos el celular a publicar que quiera ¿qué prefiere Tigre? ají 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 a ver le pedimos a nuestro equipo de producción le pedimos a Guay Coloro que nos traiga cucharada de ají para el Tigre que acaba de perder un punto en este momento primer partido de fútbol para Radio también para TDT nivel nacional e internacional sirve el Tigre ¿dónde está el ají? ¿dónde está el ají? ¿me lo comorito? ya viene el ají tranquilo ají no 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 de una vez porque si no a listo de una vez en este momento si quieren ver lo que está pasando en YouTube estamos y también estamos en Facebook llega el ají perdió el Tigre le metió gol Giovanotti al Tigre tiene que tragarse una cucharada de ají ocho veinticinco sin hacer caras Tigre a la una a las dos y a las tres cucharadita de ají mi papá mi papacho ay mi papacho le gustó ahí si con esa cara va a aparecer al Tigre Castillo ¿qué pasó mi papacho? que se prepare la esposa porque esta noche hay flatulencia bueno señores continuamos espere que la recupere la recupere es como Messi duele cuando sale Tigre está duro el ají o estuvo más duro el partido ayer de Millonarios contra el Junior no el ají uy no atención siguiente punto hágale cuervo hágale yo no lo juego no sé qué tranquilo hágale papi que ese ají le fue hasta los dijes hágale en este momento ustedes escuchan estoy de visitante no todo hay que decir gul gul en este momento del Tigre el papacho lo celebra la cámara no lo subiste no lo subiste papacho tranquilo fue uno uno le dieron una idea publiquen las redes de Joana que quiere que hagamos papacho voy a coman el mejor humorista lo que usted quiera que red social quiere facebook ponga renuncio a ir ponga renuncio a ir a la vuelta al mundo por quedarme en el programa de la calle aproveche para ser el Tigre que el Tigre le voy a pasar mi celular me están asesorando mis muchachos el instagram el facebook instagram listo listo ahí le dejo le voy a dejar en historia hágale pues yo lo entrego papi yo veré en este momento el Tigre invitado invitado a nuestro tiene mi celular y él va a publicarlo que a él se le dé la gana porque hace parte del reto que yo perdí un reto que solamente se vive aquí en el club de la calle cuervo debería ser el director del podcast ahí me está asesorando cuervo en este momento va a subir la historia voy a coman pero dígalo usted no jodas escríbalo 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 no pero es historia por eso escriba una historia diga voy a coman el mejor humorista de colombia bueno hágale con un cordial saludo estamos aquí buscando voy a coman el mejor humorista de colombia no lo encontramos ni en la emisora ni en esta red pero bueno no importa muchachos síganme al tigre tigre c10 ahí les dejo mis cositas porque el humorista no lo encontré reto cumplido en este momento muy bien muy bien tigre uno a uno muy buena tigre todo bien va a seguir jugando yo a noti o a jugar vuelvo tigre c10 no yo no me voy a arriesgar con el tigre no pero en este este siguiente reto este siguiente punto que lo haga con yaya listo va a jugar yaya en este momento 8 de la mañana 28 minutos el poder femenino de la calle contra el poder de la calle del tigre agüita para el tigre que se nos va hágale aguatero agüita para el tigre 8 de la mañana yaya en este momento guardar el tigre yaya nunca antes se había visto esto en un encuentro esta mandada guardar no se había visto ni siquiera en los momentos que el real madrid le metió 8 millonarios son innecesarios 2 a 1 que va a exigir en este momento pero ya no era que yo me llevo algo de regalo lo que quiera que quiere pida lo que quiera mira los micrófonos eso si no podemos ya está diga lo que va el partido tranquilo ojo lo mancho con este guineo corre listo a ver vamos en estos momentos a ver lo que tenemos que decir que el tigre llegó aquí que parezca orgánico muchachos de verdad hoy está con nosotros espérame papi guígalo ahí tigre estamos al aire Natalia por si las moscas estamos al aire en estos momentos por TDT por la FM de los 96.9 de la emisora la calle y llegó el tigre acá con nosotros está el tigre con nosotros nos ganó el reto que tuvimos sobre la mesa de juegos de la calle diga que ya lo atendió usted y a Yaya ya me atendió a mí ya cogió mi celular a hacer una historia ya cogió el celular de Yaya y en estos momentos el celular de la calle la manda más 96.9 y nos obligó a que dijéramos que él vino y nos ganó eso no es orgánico nos tocó grabar esta historia así que gracias tigre gracias tigre por estar aquí gracias tigre por venir gracias por la invitación hoy tenemos un reto tenemos otro nuevo reto otro nuevo reto en exactamente tres minutos regresamos a preguntarle al tigre qué tanto sabe de fútbol uy los ñoños y él se va a enfrentar a una de las personas que más sabe de fútbol en nuestra emisora que es Santi Saray Santi Saray señor llegue un enfrentado Santi Saray carajo frente al tigre a ver quién sabe más de fútbol en los ñoños del fútbol en la calle el club de la calle el club el club son las 8 de la mañana 37 minutos ese es el club de la calle la manda más hoy un invitado futbolero le gusta también por supuesto hacer videos a través de redes sociales donde lleva el contexto obviamente del fútbol el señor Álvaro Córdoba hasta ahora el tigre de tiktok y tigre vea personaje que se respete dichos coloquiales que todo mi clero que se respete profesa sin pena mi papá a los dijes sí tradicional suéltela que la enteca voy solo mi perrito rote la pecosa deje de decir tan palomero veo caiga el color del arbitraje que después se lo gastan en las frías mero pepino mero pepino uno jugando muestra el mero pepino no 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 lleva dos frases que son como de fútbol usted no acuerda el tino esprilla de ahí salió la del mero pepino eso era mero raci lleva los que parecen es como de la piscina es que muestra el pepino y rote la pecosa esa vaina márquelo mi chino que ya lo dejó como almanaque de carnicería un dicho de barrio mi papá mi papacho suéltela que no da leche así es sigue con el tema pídale una al niño dios si claro porque no la suelta que significa eso pídale una al niño dios porque el mano la suelta no la suelta suéltela papi el niño de 15 años suéltela y hasta ahora estamos 838 minutos también en facebook en youtube y llegó el momento esperado los ñoños del fútbol los ñoños del fútbol y por este lado tenemos a tenemos a Santi Saray que por su voz lo viene representando claramente a la selección boliviana claro el undertaker de la radio llega el undertaker de la radio el undertaker de los deportes llega quien tiene más de 70 victorias frente al Lex Luger y por este lado John Cena primera pregunta de fútbol vamos a ver que tanto saben ustedes de fútbol y pregunta para Santi Saray vamos Saray vamos papi adelante Saray está asustado no papi tranquilo respire respire esta pregunta la contesta únicamente Santi Saray si quien marcó el gol del título de la copa américa la única que ha conseguido para colombia muy fácil Iván Ramiro Córdoba Iván Ramiro Córdoba 1-0 pregúntele quien hizo el centre 1-0 pregúntele quien hizo el centre me remito a las preguntas se nota que es de la cabaza pregúntele quien hizo el centre le colaboro con eso aquí no se alega si va a alegar su hace para día a día aquí hay reglas aquí hay reglas hay reglas hay que cumplirlas discúlpeme a ver le preguntamos así en colombiano ah perdón perdón vamos a hacerlo así le preguntamos a 100 colombianos la respuesta más popular está en nuestra emisora a la calle vamos a jugar atento el tigre Córdoba siguiente pregunta en el partido de Colombia Argentina donde Colombia le ganó 5-0 en el monumental va bien díganos cuántos madrazos se ganó el Tino Esfrilla por sacar el celular en la cancha 5 segundos 87 mil no era un poquito más señor pierde el tigre una pregunta una pregunta similar a la que le dio el novio está bien 1-0 ok ahora vamos con nuestro Undertaker de los deportes tranquilo atento más ajeno más ajeno lo tenemos claro es que 70 victorias en línea eso vean y los árbitros ayudando millonarios acá atención atención esto es con el patasino y mayor claro que sí a ver atento siguiente pregunta para Santi Saray aquí en la emisora la calle le preguntamos a 100 colombianos con base en la disciplina deportiva del fútbol y uno de los equipos insignia que tiene el Valle del Cauca América del Cali le preguntamos a Santi Saray ¿cuál es el color de la camiseta de la América de Cali? la del local o visitante cualquiera cualquiera la roja la roja la roja bravo bravo Santi 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 yo tengo pregunta para él tengo pregunta para el señor el tigre el tigre una pregunta que tiene que ver mucho con la que se le hizo a Saray para que no vaya a creer que están metiendo la mano no 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 ni más y si falla otra cucharadita teniendo en cuenta que a él se le preguntó el color de la camiseta de la América de Cali ¿cuál es el color de la camiseta del tercer equipo de la selección de San Marino? San Marino claro tiene verde zapote ¿seguro? no señor lastimosamente 842 minutos ¿pero esa es la temporada pasada de esta? de esta azul celeste tampoco señor ¿la suplente o la titular? la suplente ah no es roja aquí estamos escuchan en este momento a nuestro invitado por supuesto sabe mucho de fútbol y lo está demostrando en este momento el señor Córdoba el tigre de TikTok Álvaro Córdoba continúa el juego Álvaro Pero Álvaro Pero sacudas sacudas hermano hay un tema donde estamos estamos muy cargados para algún lado parece que las preguntas están equilibradas el tipo sabe que estudió sabe mucho sí siguiente pregunta para Saray siguiente pregunta a ver siguiente pregunta para Saray no tan difícil por favor no pero usted no va a decir a mí qué preguntas hacer bueno a ver tranquilo Caldero Caldero y nosotros nosotros vendimos al tigre como era una de las personas que más sabía de fútbol y nos está haciendo quedar mal atención pregunta para Santi Saray a ver le preguntamos a 100 colombianos quién es le preguntaron a 60 colombianos y a 40 venezolanos sí señor sí que es la información siga 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 siempre gustaron seguro que era sí o eran 40 60 a ver le preguntamos a 60 colombianos y a 40 hermanos venezolanos sí diga no el nombre solamente el apellido de quién es el argentino que levantó la copa del mundo en Qatar y que tiene el número 10 en su espalda muy difícil capitán capitán con el número 10 argentino 1'69 de estatura leónel 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 3-0 señor se viene goleada paquidérmico el rival el rival que nos tocó hoy yo creo que no se preparó un raquítico un raquítico conocimiento va a repuntar en ese momento el tigre un 3-1 quizás o le pegaran el palo listo listo te vamos a hacer el pase a ver le preguntamos así adelante el tigre este sí lo debes saber a ver el señor Radamel Falcao o sea el tigre el tigre original el que yo me llamo el señor Radamel Falcao tuvo su época prime su época gloriosa en el Atlético de Madrid ciudad donde lo quieren y lo estiman bastante al tigre Falcao diga por favor la cifra que pagaba de arriendo Radamel Falcao en su casa de Madrid no pagaba arriendo porque el club le dio la casa vamos tigre dale muchacho grande tigre tocaba remontar eso no es correcto muy creativa la respuesta pero no señor la cifra no la decimos porque si no pagaba arriendo pagaba era llorando por la cifra tan alta que tenía que pagar mensualmente ¿cuánto era calero? no no decimos la cifra porque si no el director de la diana empieza como el niño del ozo siguiente pregunta para Santi Saray vamos a ver si equilibramos esto en el terreno de juego atención oyentes de la calle 96.9 la manda más le preguntamos a 100 colombianos ya ya quieren le preguntamos a 100 colombianos en un encuentro en un cotejo deportivo entre dos equipos en cualquier torneo nacional o internacional diga por favor la cifra exacta exacta no es un aproximado es exacta de cuántos arcos hay en un terreno de juego depende si era un partido de América nacional en el ochenta y pico eran por ahí diez arcos 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 teniendo en cuenta que cada equipo tiene que atacar de sur a norte y de norte a sur de este a oeste y de norte a sur todos están bailando obviamente para tratar de meter gol en un lado y en el otro son dos arcos espérate espérate verificamos le dice le dice por favor bien uno dos en efecto dos arcos señor vamos a ver esta fue para vos listo monstruo monstruo a ver esta si debes saber esta si pregunta pregunta para ese pregunta para el tigre aquí el visitante siente el rigor en el partido entre Colombia y Paraguay donde el señor Chilaver se acercó hasta el banco a carear al Tino Asprilla que luego Chilaver se desplazó hacia su portería díganos por favor ¿cuántos metros voló Aristizábal en esa patada voladora? fácil simplemente voló 50 centímetros porque se descachó vamos a ver es muy chistosa pero es muy chistosa no fue preciso no fue preciso tigre otro punto que pierde el tigre señor ¿cuántas preguntas correctas? 10 puntos por cada pregunta son 72 puntos para el señor grande y el tigre quedó con cero puntos ni el Cali se atrevió a tanto 8 y 48 de la mañana y para los oyentes del club de la calle la mandamás estamos conectados a través de facebook live y youtube arroba la calle para que vayan nos sigan estamos en vivo y también para escuchar y leer todos los comentarios que ustedes nos dejan si le quieren dejar alguna preguntita al tigre aquí estamos conectados arroba la calle con K dejen sus preguntas lo que quieran aquí estaremos conectados pero perdió el reto el tigre que deje entonces la gorra no, era acá jugando déjenos la gorrita la deja la gorra donde la va a poner póngala de una vez toca acá si ah pero es que esta velocidad uy pero este man está ayudando yo les voy a proponer una vez a ver como en el barrio haga caso el que haga el gol gana el que meta el primero ah listo el del gol gane no importa que yo lo haya goleado en el partido como en el barrio el del gane el del gane yo sé que se va a arriesgar a posar yo traigan comida juegue juegue que van a posar que van a posar el que pierda gasta el desayuno si quiere posar un gran izadito pues un gran izadito ay perdió hoy estuvo con nosotros el tigre aquí en la calle una tigre siempre bienvenido parcero despídase los oyentes de la calle del club y gracias por atender nuestro llamado constante muchas gracias muchas gracias por invitarme a toda la gente que nos dio ojalá les haya gustado la tendida que me metieron normalmente no me ganan así jugando fútbol pero pero dígalo como el tigre te patrocinan marcas me imagino un par si la expa colombia con la queratina está bien parada esto se lo aprendí a Falcao la lisa del pelo claro con quien no le aprenda a planificar ya son las 8 de la mañana 57 minutos el club de la calle la manda más desde tempranito con ustedes desde las 6 de la mañana de lunes a viernes hasta las 10 de la mañana y hasta ahora tenemos noticia importante porque tenemos visita importante en Colombia del presidente de Brasil que está pasando con esta visita Marta si señor vamos a ampliarle esta información a quienes nos acompañan a esta hora a las 8 de la mañana 57 minutos porque como lo acaba de mencionar nuestro compañero Roberto el presidente Luis Ignacio Lula da Silva presidente de Brasil estuvo de visita reunido con nuestro primer mandatario Gustavo Petro nuestro presidente tuvo la oportunidad de concretar puntos importantes así que yo voy a resumirles los 6 puntos acuerdos o memorandos en los cuales pues trabajaron el día de ayer además que cabe resaltar que en esta ocasión la Filbo que es la feria del libro en la ciudad de Bogotá pues este año tiene como invitado a Brasil razón por la cual también pudimos contar con la presencia de su presidente entonces vamos a entrar de una vez a los 6 acuerdos a los que llegaron pero así rapidito Marta va así rapidito rápido número 6 listo enumeran entonces 6 empiezo con la sexta de abajo para arriba bueno vamos entonces con el número 6 van a realizar un trabajo conjunto para el desarrollo de la agricultura familiar lo que buscan en ambos países es primero apoyar nuestra agricultura y reconocer a nuestros campesinos también como sujetos de derecho la calle vamos con 5 5 5 5 5 5 era solo el numerito era solo el numerito vamos con el número 5 entendimiento según los acuerdos a los que llegaron nuestros mandatarios entendimiento entre el Ministerio de Turismo de Brasil y por supuesto entre el Ministerio de Comercio Industria y Comercio de Colombia la calle 4 4 cooperación 4 cooperación entre el Ministerio de Comunicaciones de Brasil y las TIC de Colombia un trabajo mancomunado 3 la calle importante esto cooperación internacional en temas de derechos para proteger la comunidad LGBTIQ+, migrantes personas mayores personas con discapacidad y personas en situación de calle la calle nosotros nos van a dar sus vidas nosotros en reales nos van a dar 2 2 2 bien se trabajará en temas de prevención investigación persecución del delito de la trata de personas en ambos países y les voy a votar el número 1 para que estos muchachos no me las aboten el número 1 en la calle el número 1 en la calle el número 1 en el top el número 1 y para finalizar estos acuerdos a los que llegaron también están trabajando en la básica cooperación técnica que busca en ambos países combatir el hambre entre otras problemáticas sociales estos fueron los puntos más importantes de los cuales desarrollaron en su agenda en esa reunión que se realizó el día de ayer después de las 11 de la mañana aproximadamente y donde contamos con la presencia del presidente de Brasil cabe resaltar que a pesar de que ya era la cuarta vez que se reunían los mandatarios pues era la primera visita del presidente Lula da Silva a la capital colombiana ¿y qué le trajo? no muy buena pregunta miren ¿saben por qué les presenté primero los acuerdos a los que habían llegado y de qué se trató la reunión? Marta yo vi en redes que era que únicamente que se habían reunido para Petro darle la gorra a Lula y Lula darle un cuadro de pelea a Petro tiene sentido porque Petro la pasa pelea y pelea con todo el mundo muy buen regalo muy buen regalo bueno pero ustedes saben el contexto a pesar de que esto se viralizó exactamente por la entrega de lo que le hizo el presidente Gustavo Petro eso siempre es una costumbre entre mandatarios de diferentes países regalarse chimpadas ah perdón perdón no 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 pero ahí no estoy de acuerdo imagina el cuarto de San Alejo eso no fue eso no fue ninguna vaina sin ningún valor una gorra una gorra sí 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 claro nuestro presidente Gustavo Petro lo hemos visto en las últimas semanas que ha usado mucho su gorra dentro de los pasillos de la casa de Nariño se presume y se dice que es por un tratamiento contra la alopecia que se está haciendo el presidente Gustavo Petro todavía no hay ninguna confirmación oficial no hay ningún comunicado oficial de la casa de Nariño de parte de presidencia solamente si se nos hace extraño que lo hemos visto con gorra en cualquier discurso en cualquier aparición es con gorra y pues hombre también le regaló su gorrita con el escudo de Colombia al presidente pero además esto fue lo que viralizaron en redes pero cabe resaltar que también el presidente brasileño recibió una réplica precolombina del cacique Tairón ah pero era una réplica no le dio la original no pues la tenemos nosotros ah pero leí es que era de Brasil no era de España para que se la llevara original una hermosa imagen un cuadro donde vemos de espalda al gran Pelé pero abrazando una cara exacto porque hablamos de nuestro Nobel de Paz Nobel de Paz mira Nobel de Literatura yo si dije pero como estoy de acabado Gabriel García Márquez ahí vemos las dos imágenes en un cuadro ese fue el regalo que recibió el presidente Gustavo Petro por parte del mandatario brasileño o sea el que apareció ahí la foto era yo me acabo de entrar no 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 nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y de espalda el gran Pelé y que es que cuando Lula recibió la gorrita la miraba miraba la gorra le decía al presidente ¿qué pasó? ¿le gustó el regalo? y Lula me hubiera servido mejor la platica el club de la calle ya son las 9 de la mañana 4 minutos ¿cuántos años 30? Jordi esta canción que salió como en el 80 y algo esta canción sí es vieja ¿no? esta es vieja ¿ya ya la conoció? no ¿saben quién es esa canción? Marta de pronto sí no, ni yo esta canción la escuchaba yo en un Walkman ¿en qué? en un Walkman expliquémosle a los oyentes que es un Walkman ¿quién no va a saber quién es un Walkman? dijo habemos gente de 19 años que no sabemos que es un Walkman un Walkman es lo mismo que un Disman pero de casé ¿qué es un Disman? un Disman es lo mismo que como un iPod pero de CD sí señor ¿qué es un iPod? no, este no, mi hijo vaya a estudiar vea les voy a contar estudie vago ustedes ¿hasta cuánto creen que sean los meses que digamos un hombre porque pues en realidad una mujer también depende de ella misma un hombre podría darle la manutención a una mujer embarazada que esté embarazada hasta los nueve hasta los nueve ¿cómo así? o sea que un hombre asuma la responsabilidad de mantener a la mujer embarazada en caso de que ella pues no esté trabajando en caso de que porque hasta oye si trabaja eso es responsabilidad de uno como papá de la criatura eso muy bien yo quería que un hombre lo dijera lo normal son nueve meses exacto nueve meses pues resulta que un hombre en redes sociales se viralizó porque dijo denunciar a su pareja actual ante la fiscalía porque lleva más de nueve meses pagándole a ella mensualmente para que tenga el niño y nada que tiene el peladito solamente esta mujer llega mensualmente a pedirle que plata que para los exámenes que ella come mucho que ella necesita para sus cosas y va más de nueve meses y la mujer nada que pare ¿cómo hay que más de nueve meses? si una embarazada son nueve meses nomás pues ahí está el tema resulta que van más de nueve meses y el hombre se cansó y le dice no yo ya estoy cansada de pagar por algo que nada que nace más de nueve meses y nada el peladito ya en la universidad y él todavía pagando embarazos no yo siento que le están viendo la cara de pelota no pero esperen como así estamos hablando de un hijo de por medio y un hijo no lo tiene uno solo nueve meses y después de nueve meses no Martica te entiendo no que no ha parido ya llevan diez meses ¿qué vos saca el chino? entiendo el punto de Marta entiendo el punto de Marta lo que dice es que la responsabilidad de mantenerlo no solamente los nueve meses del embarazo sino todo el resto de vida del nene lo que pasa es que la señora le está pidiendo plata al señor para que le ayude en el embarazo y ya van diez meses del embarazo parece un embarazo de un tiburón pues escuchemos escuchemos el reclamo del man lo tenemos aquí en exclusiva para la emisora de la calle el reclamo del hombre diciéndole a la pelada pues que ¿qué vos? ¿qué vos? ¿qué vos? ¿qué vos? ¿el hijo para cuándo? ¿y el hijo para cuándo? sí, porque yo pase yo voy para la fiscalía yo voy para la fiscalía sí, yo voy para la fiscalía yo voy para la fiscalía porque usted tiene diez meses embarazada y nunca para todo lo que me está sacando ¿cuánto a mí? óyeme 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 30 qué 30 qué 30 qué yo no le voy a dar un centavo señora fiscal esta es la mujer ¿qué pasó? ¿qué o no? nada yo iba a traer la prueba de embarazo el papel y me mandaron hace una sonografía y cuesta mil 500 pesos después de diez meses de embarazo el señor todavía respondiéndole a la señora y nada que nace el chino después de diez meses de embarazo el man le reclamó a la pelada ese niño va a salir más viejo que el de Alina Lozano y en un momento el hombre como que toma la iniciativa de irse de la casa porque están como en una casa con rejas y la mujer empieza a detenerlo un poquito agresivo a decirle no usted no se va usted tiene que responder yo siento que ella tiene como problemas psicológicos algo pasa ahí está muy estreñida que nada que salen peladas algo pasa y el man le dice pero yo como te voy a estar respondiendo diez meses de embarazo joda y ella le dice no y faltan otros diez porque son gemelos el club de la calle el club la calle el club nueve de la mañana quince minutos mucha atención porque las instituciones prestadoras de salud de sanitas y nueva EPS comenzaron a recibir los pagos por giro directo del gobierno nacional esto que significa que el ADRES que es la administradora de los recursos del sistema general de la salud empezó a aplicar el giro a más de mil novecientas EPS y proveedores de servicios en salud el monto ordenado asciende a 1.3 billones de pesos de los que más de un billón se destinó para entidades de salud que trabaja con la nueva EPS y más de 248 mil millones para entidades relacionadas con la EPS sanitas ahora si se preguntan cómo se va a distribuir estos recursos entre el régimen contributivo y el subsidiado escuchen esto para contributivo la nueva EPS presentó un mandato de pago por más de 425 mil millones mientras que EPS sanitas lo hizo alrededor de 101 mil millones pasémonos al régimen subsidiado quienes recibieron 655 mil millones por parte de la nueva EPS y más de 146 mil millones por parte de sanitas entre los que recibieron ese giro directo por parte de ladres pues ya hay clínicas hay hospitales públicas y privadas así como proveedores de medicamentos y otros esta es una muy buena noticia porque estamos recibiendo esos recursos directos del gobierno y esto facilita no sólo que haya mejoras en el sistema de salud sino además que evitemos esas largas filas y toda la problemática que hemos tenido estas últimas semanas para reclamar medicamentos y a mí no me interesa de dónde llega la plata el todo es que me atiendan y me van a atender si es importante porque si no hay plata no hay atención y si no hay atención pues usted cómo lo van a atender es importante el tema de los recursos de hecho por eso es que se han intervenido estas EPS en las últimas semanas igual estén muy atentos nosotros esta es una noticia en desarrollo y les estaremos contando cómo está el tema de la salud aquí en el club de la calle y que además lo atienda uno un doctor porque una vez llega la EPS y lo recibe el vigilante eso no es urgencia el club de la calle el club 9-18 minutos Camilo que anda feliz en este momento con el embarazo de Baluna otra vez sí señor ya el segundo y se va a llamar amaranto amaranto se va a llamar amaranto les digo la verdad donde hubiera sido niña le hubieran puesto amaranta le salió una bandida vamos a hablar de Camilo el esposo Camilo Echeverry el esposo de Evaluna resulta que él sacó una nueva canción gordo en el que dice exactamente un pedazo de la canción no saben lo que me pasó estaba en mi celular ¿no? y dije ¿qué hay de mi exnovia? parce que no sabía de ella hace rato bueno tiene un novio nuevo normal la última foto que subió era con él pero es así pero es así ah bueno hágale hey no saben lo que me pasó estaba en mi celular ¿no? y dije hey ¿qué hay de mi exnovia parce? que no sabía de ella hace mucho rato pero bueno tiene un novio nuevo normal la última foto que subió era con él pero cuando vi el caption me mató y ya vi que le dices gordo como antes me decías me dolió más de lo que imaginaba esa palabra era mía pero será de delgadito que canta así será delgadito que canta que Romeo se lo encontró y dijo uy que van tan delgadito pues vea por esto que acaba de decir Camilo que acaba de cantar generó polémica mamilo generó polémica porque los internautas obviamente no se quedaron callados y fueron inmediatamente al instagram de la ex de Camilo que se llama Gabriel Andrade en el que le preguntaron como así y por qué pero por qué está pasando eso usted que hizo a lo que ella no se quedó callada y contestó lo siguiente escuchemos porque todo tiene su ciclo porque tenía que pasar no sé no me acuerdo porque nos cansamos porque 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 sí fue un año muy chévere pero todo tiene su ciclo y todo pasa por algo ahora estoy feliz casada con el amor de mi vida con mi gordo con mis dos hijos que amo y bueno así pasan las cosas por algo yo no sé mucho de música yo la verdad Camilo no es un vendedor de tenis allá en San Vitorio es que yo yo la otra vez lo escuché es que es que Valenciaga Gucci Prada Valenciaga como promocionando cosas yo quisiera recibir opiniones de los oyentes y y lo meto aquí en este instante porque yo yo me declaro Camilista de corazón yo me declaro Camilista no en serio me quedo con Luis Miguel yo escucho el hecho de que uno escoja a un artista no quiere decir que no le guste el otro a mí me gusta la música de Camilo no va de acuerdo mi gusto con mi edad pero a mí me gusta la música de Camilo lo que no me parece es que me hace que Camilo es muy meloso con Eva Luna a toda hora que ay tú debes ese tarro de uñas que tenía le coleccionaba uñas entonces oyentes de la calle a ustedes les parece que Camilo es muy meloso con su esposa Eva Luna a mí eso me parece yo soy meloso con mi esposa pero no tanto esos melosos tienden a poner más cachos que cualquiera o sea les gusta un hombre rudo o un hombre meloso eso la mitad esas notas de vos las vamos a mandar a qué número ya ya 316-741-4665 316-741-4665 rudo o meloso esa es la respuesta que ustedes tienen que dar oigan les doy un dato la ex de Camilo yo no sé pero a mi parecer es igualita a quien a Eva Luna es igualita sí señor tienen muchísimos parecidos está diciendo en este momento Ricardo Matané que es lo que está diciendo tu chica manden nota de voz ustedes que prefieren ahora si usted es hombre usted melositas o más más ruditas ajá o tal vez o más serias a usted le ha funcionado ser más meloso le ha funcionado ser más rudo con las mujeres y las mujeres si prefieren un hombre rudo o un hombre meloso como Camilo que a mi me gusta la música nuevamente le digo Camilo que sé que nos escuche nos está viendo en estos momentos por TDT sí claro Camilo me gusta la música pero me parece que es muy meloso muy meloso y a toda hora mi amor dame un besito mi amor dame un besito a mi corazón y ella ya déjeme cagar esas despedidas de Camilo ay adiós amor de mi vida luz de mis ojos sangre de mi corazón no que se despida hasta luego hueva no ah bueno sí señor les digo algo yo no le pongo mucho a esa relación no están ya por el segundo hijo están muy pequeños ellos están muy jóvenes y yo siento que por ahí unos 4 o 5 añitos en el momento que ellos maduren yo siento que esa relación no pero ya llevan un segundo hijo y va bien la vaina eso no es indicativo de nada a mi abuela me decía lo siguiente usted tiene que ser como un helado en una relación y que pasa con un helado si usted es muy frío se derrite por debajo ahora lo entiendo y si usted es muy dulce automáticamente lo que pasa es que usted empalaga un punto medio sí señor y que pasa a veces que se pasa ya de palajo se le dice hola mi amor mi amor linda hermosa y el otro que hubo mami bien o que todavía nos vemos a mi me pasa también que a veces miro una pelada y también me pasa lo de un helado porque la miro y me empiezo a derretir por debajo noticas de voz hasta ahora 3, 16, 7, 41, 46, 65 los prefieren melocitos o prefieren una persona que sea más rudita más seria dentro de una relación vamos como yo como yo estoy jodido entonces va a cantar Nelson Velasquez ok más notas de voz ay no más notas de voz más notas de voz más notas de voz y más notas de voz todos más notas de voz más notas de voz más notas de voz y más notas de voz ¡Ay, no! Bueno, pues a mí me gusta, como término medio, digo que todo en exceso es malo, entonces sí que no sea ni muy rudo, así muy eso, pero pues tampoco muy meloso, muy melcocha, ¿no? Y si me pueden inscribir para el pago de deudas, gracias, en mi calle, yo escucho la calle, la manda más. De buena, que se las pague Camilo, que se las pague Camilo. No, ¿cuál Camilo, hombre más? No, aquí en la calle, aquí en la calle le pagamos las deudas, oye, ¿ustedes vieron el matrimonio de Camilo con Evaluna? Sí. Todos tiernitos ahí, todos lindos, parecía como la primera comunión, pero... Sí, 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 sí. Yo vi a Evaluna y yo, ¿cuál es la muñeca de la torta? No, hombre, más noticas de voz hasta ahora, 3D, 16, 741, 46, 65. No, pero cada dos por lo menos. Mija, Nelson Velázquez tiene que rellenar hasta las 10. Cuando usted tenga su propio programa. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a cantar? Más notas de voz, más notas de voz, más notas de voz, y más notas de voz. Más notas de voz, más notas de voz, más notas de voz, más notas de voz, y más notas de voz. A ver, con los buenos días, hay que hacerlo. Es meloso, bueno, meloso no, yo le digo tierno y rudo. Sí, no tan tierno ni tan rudo, porque no aguanta. De lado y lado, vea, 9, 25 minutos, más notas de voz hasta ahora. ¿Lo prefiere melosito o lo prefiere melosita en una relación, o más rudito o más rudita? ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro hay notas de voz. Aquí es de Pereira, escuchando la mandamás, la calle la mandamás. Yo las prefiero platoditas, bien platoditas, así es que me gustan. Feliz día para la mesa de trabajo. Abrazo, papá. Ni melosas ni rudas, que tengan plata. Me gusta. Más notas de voz, más notas de voz, más notas de voz y más notas de voz. Más notas de voz, más notas de voz, más notas de voz. Y más de voz. Hola, la calle la mandamás. Yo las prefiero mita y mita, ni tan melosos y tampoco ni tan rudos. Que sean término medio. Término medio, vea, como cuando no pide carnecita. 9, 27 minutos, más notas de voz hasta ahora. Sí, señora, en serio. Más notas de voz, más notas de voz, más notas de voz y más notas de voz. Ah, entonces claro, ¿cuál vos y más del programa? Ah, ¿con el sí? Tengo en mis manos la subdirección. La voz de la gente es sagrada. Vamos hasta ahora con noticas de voz. Buenos días. Yo ya llevo 22 años, gracias a Dios, con mi esposo. Ahorita el 21 cumplimos 23 años. Bueno. Casados y ha sido divino así. A mí me gusta el hombre rudo, me gusta divino, divino. ¿Le gusta el rudo? Hay más cosas de voz ya. La última notica de voz de esta tantita. Vamos a cantarla en serio. En serio, listo, en serio. Más notas de voz, más notas de voz, más notas de voz y más notas de voz. Hola, mi gente del club. Bueno, pues mi nombre es Paola de León. Yo opino. Bueno, a mi parecer, a mí me gustan rudos machotes, más no guaches ni atarvanes. Y también me gusta que sean detallistas, más no melosos lambones. En mi calle, la calle la manda más, por favor, quiero botellitas, boleticas para alejar el hiena. A mí también me gusta que me pechichen a mí. Sí, bien. Sí, desde que yo era muy joven también se me acercan y me decían, ay, papacito lindo, ¿quién es esa boquita? Ay, yo, ay, tío, ya. El club de la calle. El club. El club. Son las nueve de la mañana, 36 minutos. No le van a cambiar la vida, pero posiblemente le roben una sonrisa. Ya vienen los psicólogos del club. Si usted tiene un problema, mande ese problema a la notica de voz al 316-741-4665. Que usted de pronto lo mandaron y le prestaron una plata que tenía y se la gastó en otra vaina. Se emborrachó con esa plata. ¿Qué tiene que hacer? Ellos le van a dar un consejo. Notica de voz al 316-741-4665. Y a esta hora en el club, fenómeno del niño. Medidas. El gobierno acaba de lanzar medidas y, por supuesto, también recomendaciones para sobrellevar el fenómeno del niño. Así es. Nos encontramos en la última etapa del fenómeno del niño. Y a pesar de que se avecinan las lluvias en la capital, pues el gobierno nacional y las diferentes autoridades medioambientales aseguran que esto no es suficiente para salir de la difícil situación en la que se encuentran nuestros embalses. Que se encargan de proveer con más del 70% a los hogares capitalinos del preciado líquido del agua. Entonces, mucha atención porque el día de hoy el gobierno nacional, en compañía de los ministros de Minas y Energía, el señor Andrés Camacho y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, pues anunciaron algunas medidas adicionales para enfrentar esta última etapa del fenómeno del niño. Una de estas, en cuanto a vigilancia y control, en cuanto a vigilancia y control, una es reforzar las acciones de inspección, seguimiento y vigilancia permanente a las actividades del sistema energético nacional. ¿Esto qué significa? Pues que van a continuar las visitas a las hidroeléctricas, a las generadoras térmicas, entre otras. Me voy con un segundo, por favor, Leito. Nos vamos con un segundo ítem. Es cuando ellos nos hablan de algunas medidas, como por ejemplo, el asunto de energía al sistema. ¿Esto qué significa? Que van a establecer una meta para lograr disminuir el consumo en un 4% a través del uso eficiente de la energía. Y por último, que nos interesa a todos cuando nos toca el bolsillo, son los incentivos para el cuidado de la energía. Se incentivará el uso eficiente de la demanda y se promoverá la desconexión del sistema de demanda industrial, que es muy alta, para que estos cuenten con plantas de respaldo. Y dos, también en esta reunión resolvieron otorgar un incentivo a los y a las ciudadanas que cuiden la energía disminuyendo su consumo. Todo esto para evitar que, así como en este momento estamos pasando por esas etapas de racionamiento de agua, más adelante no nos toque hacer lo mismo con la energía. Del cuidado y del ahorro que todos hagamos en casa dependerán las próximas semanas o los próximos meses o los racionamientos de los próximos años. La información y las noticias de Bogotá se las cuento aquí en el Club de la Calle. ¡El Club de la Calle! Ese es el Club de la Calle, la manda más, 9.40. Así es que no la deja Marta regáñelo, eso no pasa nada, hombre. No soy yo, no soy yo. Ese puede ser un problema de alguien, que de pronto uno esté hablando y empiece a... No, se enrea en el trabajo. 3-16-741-4665 porque ya vienen los psicólogos. Y a esta hora hay chismecito de Tatán Mejía. ¿Qué pasó con Tatán Mejía? Todos conocemos a Tatán Mejía, esposo de Maleja Restrepo. contó pues que el motocross el deporte le ha dejado muchas alegrías pero que también ciertos dolores, que el deporte es salud pero que también al final son dolores escuchamos, fue madre todo lo que le pasa a este hombre el deporte es salud, el deporte es salud obviamente el deporte me trajo todas las alegrías de mi vida, mis metros mis sueños, estoy aquí por él pero también me trajo, me dejó un par de cositas una tendinitis crónica en el brazo derecho en el tendón, llega un punto en el que ya no puedo ni comer ligamentos reventados en las dos rodillas perforación de intestino delgado dos contusiones cerebrales este hombro seis meses tratando de recuperarlo ahorita que estaba montando y me fue la moto de lado y me sacó este hombro 14 fracturas y un par de regalitos para toda la vida entre esos este o mejor llamado codo de tenista que dolor oye que quería brincando en una moto una piel terza y un cabello sedoso imagínense en este hombro o sea literalmente el hospital del muñeco o sea 14 fracturas ¿cuál es el hospital del muñeco? pues el que está jodido y entonces tiene que ir al hospital de los muñecos hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre tapar y mejía mal herido porque un cruel espanta pájaros bandido cogió una moto y por allá se aporrió ya son las nueve de la mañana 41 minutos van a tomar con seriedad lo que les voy a contar de Aida Victoria Merlano con seriedad ¿qué dijo seriedad? a través de redes sociales hace muy poco estuvo diciendo una frase que para muchos les llamó la atención a otros no tanto Aida Victoria Merlano que dice yo no voy a hablar de cómplices a mí me encanta respirar amo la vida recordemos que a Aida ya le ratificaron su condena 13 años de cárcel si señor si ella es inocente pues que ojalá pueda aclarar toda su situación pero la gente se está pasando en redes si a ella le subieron la condena primero estaba en 7 después en 14 ¿usted sabe cómo están cantando en pasto? es que 7, 14, 21 Aida no la saca nadie no, ay no está muy cruel es lo que dice la gente es lo que dice la gente nosotros aquí no soy yo es la gente sí es la gente y de hecho por eso aquí no sabemos si reírnos o no uy no uy dice me río o no me río o no me río o no uy no ¿qué está diciendo la gente hasta ahora Giovannotti? claro que sí mira los tuiteros están a esta hora alborotados dice por acá es que la gente es muy porquería ojo porque peca Aida tú sabes que si tú eres inocente ojalá se aclare toda tu situación pero la gente es muy pasada con ella dice que es que le dieron 13 años de cárcel pero eso sale en dos meses con un buen abogado y un rap y con una buena moto uy no uy no yo no estoy de acuerdo con estas cosas no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo pero las tengo que leer porque pues esta es la sección ¿cierto Marta? entonces dice mira uy no 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 mira este no es arrobable en caso de que haya fianza ¿la va a pagar en efectivo o con historias? uy no uy no uy no no mire que es una situación que podemos vivir cualquiera de nosotros si no es motivo para que para burlar y para hacer ese tipo de apuntes que hace la gente aquí en redes que es que con esa noticia se le subieron los seguidores. Uno, exactamente, la fiscalía. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Mire! En la calle desaprobamos ese tipo de comentarios. Jamás. Saldrá de nuestra boca una vuelta esa. Y yo como director asumo la responsabilidad que cero comentarios por nuestra parte de ese tipo de contenido. No, mire, esto es que esto hay que desaprobarlo totalmente. Mira, que si es de la cárcel va a seguir recomendando productos para lucir impecable. ¡No! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, sí! ¡Uy, no! ¡Ya, ya! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Es una situación que es bastante... Se puede dar en caso de que la fiscalía demuestre con pruebas y este caso lleve a que efectivamente ella llegue a estar presa durante esos 13 años, porque eso todavía no se sabe. No es un mal trabajo social que se haría dentro de la penitenciaria. Pues mira, casualmente una persona comenta lo mismo al respecto. ¡Qué casualidad, Marta! Mira la manera como estamos siglando. Miren, miren ahí, arroba Marta, arroba Marta. Miren, dice acá, dice que no va a tener problemas para subir contenido, porque si hay algo que hay en las cárceles es buen internet. ¡Uy, no! No veas este peor. Este no lo quiero decir porque me pueden regañar y todo. Pero no lo diga, no lo diga. No me va a tocar decirlo. Lo que pasa es que yo soy la voz del oyente. Dice que si va a participar en el nuevo reality La Casa por Cárcel de los Famosos. ¡Uy, no! 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 Es una situación que a cualquiera de nosotros nos puede pasar y que uno no puede ser pasado con los comentarios que uno hace al aire. Entonces, Aidita, de verdad, si tú eres inocente, ojalá todo se aclare y te invitamos aquí a nuestro set de la calle, del club. ¡Uy, no! Pero no estamos de acuerdo. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! No estamos de acuerdo con lo que dice la gente aquí. Es que, mire, es que la gente es muy pasada. Es que se pasan, hombre, Giovannotti. ¡Uy, no! Y es que la empezaron a conocer por el buen contenido. Ahora la van a empezar a conocer por el buen pastor. ¡Uy, no! Hay uno, no, no, no. Hay uno que sí rompe la tapa. ¿Qué pasó? ¿Lo digo o no lo digo? No, pues dígalo ya. ¿Qué carajos? Es que no, 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 no. No, sin miedo, hágale. No estoy de acuerdo con eso. No, hágale, hágale que llevamos poquito. No, no, no estoy de acuerdo con eso. ¡Ay, pero hombre! Hágale que llevamos lo que dice el programa. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Y cierra de una vez, que si la conyugal, que si el que le va a hacer la conyugal para eso van a ser un guiba, güey. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Ya, no, no, no. ¡Uy, no, no! ¡El Club de la Calle! ¡El Club! ¡El Club! Nueve de la mañana, 50 minutos. Aquí estamos. El Club de la Calle la manda más. Ya vienen los psicólogos y me van a disculpar porque dicen, ay, que usted no puede meter sus problemas personales, pero me disculpan, ¿no? Yo tengo un problemita en este momento y quiero que usted me ayude. ¿Cuál problema tiene? Me prestaron una plata, no voy a decir la cantidad exacta, millones de pesos, pero la verdad me la gasté en lo que no debía gastar, me la estoy embalado. Al pobre Roberto Blanco le dieron plata por trufas. Al pobre Roberto Blanco le dieron plata por trufas, pero dejó ese billete allá donde la fútbol va. Pero dejó ese billete allá donde la fútbol va. A mí me llama mucho la atención este psicólogo que no apoya en el coro por estar pensando a la improvisación. A ver, hágale pues, hágale pues. Es más concentrado que el polvo de seminarista. Se embola todo ese billete y aquí le digo a Blanquito. ¡No jodas! Se embola todo ese billete y aquí le digo a Blanquito. No fue a un telafufurufas se lo gastó con un peladito. No fue a un telafufurufas. Se lo gastó con un peladito. Cuéntelas, cuéntelas, cuéntelas. Si tiene su problema mándelo ya mismo. 316-741-4665. Amigos del club, les tengo ahí un dilemita para que me ayuden los psicólogos, ustedes que saben y que son los capacitados para el tema. Necesito que me ayuden porque tengo un fetiche y una vaina con las casadas. Eso a veces no es ni siquiera que yo lo busque o que yo estoy buscando ahí como que caiga, pero caen. Gracias, amigos del club. Abrazo, papá. Fetiche con las casadas. Ellas caen porque caen. Así sea un amante malo. Ellas caen porque caen. Eso apoyando. Así sea un amante malo. Porque son como los micos. Se cansan del mismo palo. Porque son como los micos. Se cansan del mismo palo. Esto le digo al oyente. ¿Qué le va a decir? Tal vez eso no lo quieres. Vále para el lado. Esto le digo al oyente. Tal vez eso no lo quieres. Diga cuál es su WhatsApp. ¿Eres tú, Teo Gutiérrez? Diga cuál es su WhatsApp. ¿Eres tú, Teo Gutiérrez? Acaba de llegar mensaje. No nota de vos. 3, 16, 7, 41, 46, 75. Y dice, me reservo mi nombre porque me embalo. Así dice. Mi mamá me pidió el favor que el fin de semana pasado cuidara a mi hermano y resultamos en el hospital porque el niño se me cayó y se abrió la cabeza. Yo no le he confesado que fue por mi culpa. ¿Qué le dirían? Yo no digo nada de eso ni arriba ni abajo. ¿Cómo? Yo no digo nada de eso ni arriba ni abajo. Lo digo básicamente pues me encanta mi trabajo. Lo digo básicamente pues me encanta mi trabajo. Si usted le abrió la cabeza como abriendo un panceroti. Si usted le abrió la cabeza como abriendo un panceroti. Tiene riesgo de que quede bruto como Giovannotti. Tiene riesgo de que quede bruto como Giovannotti. ¡El club de la calle! ¡El club! A las 9.54 minutos resumen de las tres noticias más importantes hasta ahora. Y antes de las tres noticias le agradecemos a Cuervo por sus 15 días que nos acompañó aquí. Pase cuenta de cobro, papá. Ya viene Carroloco a reemplazarme aquí. ¡No, hombre! ¿Usted lo reemplaza ya? 9 de la mañana, 54 minutos. A esta hora actualizamos a nuestros oyentes y les dejamos las noticias más importantes que se registran en Bogotá y en Colombia a esta hora. Primero, IPS de Sanitas y Nueva EPS comenzaron ya a recibir los pagos por giro directo del Gobierno Nacional. La número dos hasta ahora de las noticias más importantes. ¡La calle! El Gobierno Nacional se dio en varios puntos claves para lograr el avance de la reforma pensional en el Congreso de la República, pues en su segundo debate hasta ahora se han aprobado 55 de 94 artículos. ¡La calle! Y la tercera no menos importante de las noticias más importantes del día aquí en el Club de la Calle la manda más. A prepararnos todos los capitalinos porque el IDEAM pronostica el clima para las próximas 24 horas. Sin embargo, esto no es suficiente para dejar ahorrar agua en sus hogares. Así haya lluvia, seguimos con el racionamiento. Estas son las noticias más importantes que les presentamos aquí en el Club de la Calle. El Club de la Calle El Club El Club de la Calle El Club de la Calle El Club de la Calle